¿Cómo lo ha venido haciendo? Gloria al Señor Vení a todos los hermanos Que pueden dar sus dones Expresar su fe al Señor Su amor por Dios En el libro de Romanos Capítulo 8 Romanos capítulo 8 Ahora queremos hablar de un tema Muy importante Creo que Si asimilamos este tema El diablo tendría muy pocas posibilidades De engañarte Casi cero Sería porque es algo impresionante Que la palabra declara ¿No? De cómo saber Si hemos recibido el Espíritu Santo Cada uno queremos saber eso Por la palabra Queremos estar seguros de eso ¿Entiendes? Entonces Porque Podríamos pensar Como hablamos ¿No? A veces pensamos Estamos fuera de Babilonia Y todavía El razonamiento está en escena La imaginación Los afectos Y todo Y la palabra Y la palabra de Dios Y la palabra de Dios no es protagonista Queda en un segundo plano Sigue siendo Babilonia ¿Entiendes? Sigue siendo Babilonia Porque Babilonia no es un sistema Es un espíritu Es el diablo el rey de Babilonia Y el rey de Jerusalén Es Jesucristo Y ambos dominan ¿Qué usa Jesucristo Para tomar control de tu vida? La palabra de Dios ¿Qué usa el diablo Para dominar tu vida? Tus sentidos Ambos tienen un poder Por el cual operar Entonces Continuamos enfocando En esa dirección El Romanos capítulo 8 Verso 5 Porque los que son de la carne O de Babilonia Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del espíritu De Jerusalén En las cosas del espíritu Porque el ocuparse de la carne Es muerte Eso es Babilonia No hay vida ahí Pero el ocuparse del espíritu Es vida y paz Por cuanto los designios de la carne Son enemistad contra Dios Escucha esto No se sujetan a la ley de Dios Ni tampoco pueden ¿Se da cuenta? Mientras estés en Babilonia En Babilonia no se va a tolerar Servir a Dios ¿Entienden? Todas las leyes son contrarias Al espíritu Esa es la carne Ese es el nacimiento natural El hombre natural Al cual Satanás tiene acceso ¿Entienden? Entonces dicen Tal vez muchos quieren Pero no pueden ¿Entienden? ¿Por qué me encuentran Muchos cristianos que Ay es difícil Porque están viviendo En Babilonia En el reino de Satanás Ahí nunca van a poder pues ¿Entienden? Pero cuando son libres del poder de Faraón Pueden ir a su tierra ¿Entiendes? Pero se requería la palabra Atacando Al poder que los dominaba Lo mismo Y se requiere la palabra Atacando El poder Que te separa de Dios Que te domina Los sentidos Pablo más específico aquí Los deseos de la carne Los designios de la carne Las decisiones Los pensamientos Eso nunca se sujeta a la ley de Dios Ahora dice Y si quisieran Tampoco pueden No pueden Eso es todo Por eso una iglesia ¿Entienden? Viviendo Operando ahí Hermano Por más que estén Deseando ¿Entienden? Y quieran No pueden sujetarse a la palabra Pero dice En el verso 8 Y los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Eso es todo ¿Entienden? Eso es Babilonia Porque Babilonia Se ha hecho Guarida de todo espíritu inmundo A veces Y aborrecible ¿Entienden? Si no vigila Tu mente Que entra ahí Ahí no me entra Ningún deseo De ser leal Y fiel a Dios Todo lo opuesto Es Babilonia ¿Entienden? Ahora hay una Babilonia Hay una Babilonia natural Hay una Babilonia religiosa Una Babilonia política Una Babilonia militar Pero Pero de que Nos sirve a nosotros Tratar de hacer guerra A la Babilonia militar La armada americana O a la Babilonia religiosa Eso será destruido Cierto Pero hoy nos toca Hacer guerra al diablo En lo que Nos conviene Porque Babilonia Se ha metido A nuestro territorio Nuestra heredad ¿Entienden? Entonces es bueno Informarnos Y saber cómo está allá Pero eso solamente Es para entender La realidad de nosotros Pero si solamente Nos informamos Y lo dejamos allá Pues de nada No sirve Solo nos da información Y salimos Igual Desagradando a Dios Los que viven Según la carne No pueden agradar a Dios ¿Te das cuenta Que hay dos formas De vivir? Pablo está hablando De dos formas De vivir Aquí Según la carne La cual es no normal Pero no es normal ¿Entienden? Porque el Hijo de Dios No fue nacido Para vivir De acuerdo a la carne Y la otra forma De vivir Es vivir Guiados por el Espíritu Santo Y es importante Que nosotros Nos atrevamos A hacer frente A esa realidad Y ver ¿Estamos viviendo En la carne O estamos viviendo En el Espíritu? Claro La gente va a decir Si hermano Si somos Comente pentecostal Yo creo que el Espíritu Santo Está viviendo en mí Porque yo siento un calor O yo siento un escalofrío O yo siento un gozo Es el orin y el tumín Que prueba La verdad Y esa es la palabra de Dios Verso 9 Entonces dice Entonces Pablo hablando De la iglesia Dice Mas vosotros No vivís según la carne Ese es el entendimiento Que tiene que entender El creyente Si no según el Espíritu Dos clases de vida Ahora Ahora dice Eso será posible Si es que el Espíritu de Cristo Muere en vosotros Te das cuenta Que no podemos vivir Según el Espíritu Hasta que Él Vive en nosotros Si no No hay forma de vivir Según el Espíritu Por eso Es importante Entender Cómo saber Si lo he recibido Lo cual incluye Cómo recibirlo Porque eso es lo que queremos O no O somos imbatizantes Del cristianismo O queremos ser los protagonistas Queremos nosotros Desplegar la vida cristiana Entonces Entonces Ese es nuestro interés Entonces dice Hay dos formas de vivir La forma normal Según la carne La otra forma Es por el Espíritu Pero eso siempre y cuando Lo tengas Por eso dice Pero vosotros no vivís Según la carne Sino Según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios Muere en vosotros Y si alguno No tiene el Espíritu de Cristo No es de Él ¿Te das cuenta Cuán indispensable es Este tema? Hermano Pero y si no tengo El Espíritu Santo Pero amo a Dios Amo la palabra No eres de Él ¿Se da cuenta? ¿Ve? Cuán importante es Tener el Espíritu de Cristo El Espíritu Santo Si alguno No tiene el Espíritu de Cristo No es de Él Esa es la verdad No pero hermano Yo siento ¿Qué importa eso? Queremos detrozar Toda mentira Porque Jerusalén Es ciudad de la verdad Y somos llamados A ser esa nueva Jerusalén Esos ciudadanos Por lo tanto Debemos amar la verdad Todo hombre mentiroso Dios verás La palabra verás Hagamos protagonista La verdad Hagamos frente A esa realidad Cada uno sabe Sus ideas Sus pensamientos Veamos como la palabra Lo de Medusa O lo defiende Es pues Cuando uno defiende Su pensamiento Es lo mismo Que hubiese visto a Josué No Moisés Por favor No ataques a Faraón Yo si quiero ser libre Pero no quiero ver Que Faraón sea aniquilado Destruido Egipto No ¿Se acuerdan cuando el profeta Miró a la serpiente Metiéndose al agua? Lo disparó Y un hermano dice No hermano Branjan Empezó a defender la serpiente Mostrando Que creyentes del mensaje Defenderán al diablo Pensando Que es algo bueno Eso es la visión del profeta Oremos Señor en el nombre de Jesús Queremos decirte gracias Por el privilegio De poder estar reunidos Alrededor de la fe De tus hijos Aquí presentes Señor Y a la distancia Gracias Señor Gracias por ese privilegio Porque realmente Señor Has hablado cosas maravillosas De esa novia gloriosa Manifestada en el tiempo del fin Señor Y lo creemos Queremos mirar Señor A tu pueblo Como tu palabra lo describe Tener el concepto correcto Señor Conforme a tu palabra Lo declara Por lo tanto Señor Te decimos Que privilegio es estar En esta reunión Más gloriosa Que cualquier reunión De las Naciones Unidas O los gobernantes Porque Señor Estamos hablando La verdad No ideas Porque tal vez En esas reuniones De grandes hombres Tal vez un presidente Grande puede dar una idea Y tal vez puede ser Una idea de un hombre grande Otra idea de un hombre grande Pero aquí no tenemos La idea de hombres grandes Tenemos la palabra eterna Del Dios Todo poderoso Creador Y absoluto Señor Del universo De toda la creación Y la verdad No solo una idea La verdad Y la verdad Que nos conviene La verdad Que ha sido enviada A nuestro favor Que privilegio Señor Gracias por todo eso En el nombre de Jesucristo Señor Tenemos expectativas Señor Al tomar estas porciones De tu escritura Que vas a merecirnos En gran manera Abrirá nuestros ojos De nuestro entendimiento Y hará de nosotros creyentes Cuya fe sea realmente Señor invencible Valiente Señor Porque eso es lo que Te has provisto Para este día Por lo tanto Señor No es difícil pedir eso Es tu promesa Y en el nombre de Jesús Tenemos expectativa de ellos Amén Dios les bendiga hermanos Tomen asiento Aleluya Gloria al Señor Un gran tiempo entonces Bueno hermanos También que han viajado De lejos Y alguien que visita Dios los bendiga a todos Y recuerden Siempre debemos pensar Nunca dejar que nuestra actitud Sea alimentado Con algo de soberbia Porque debemos nosotros Cuando la soberbia entra Ya bueno Un culto más De repente la otra semana Escucho algo mejor La soberbia es así Todavía piensa Pero cuando uno entiende La verdad Uno puede saber Que puede ser Que sea nuestro último culto Nuestra última predicación Tal vez Oh hermano Es importante Pero si es lo último Pues hagámoslo De todo corazón Amén Él incluso Él murió Él empezó a enseñar A la iglesia apostólica Si tú miras En San Juan En los últimos versículos Les empezaba a decir Les conviene que yo me vaya Sino el Consolador No vendría Jesús empezó a enseñar Lo que a la iglesia Le conviene Entiende Ve Él les guiará Él les enseñará Entiende Él les revelará Todas las cosas Ve No les dejaré el cuerpo Nos vendré Y estaré en vosotros Entiende Entonces él empezaba A enseñarle Lo que a la iglesia Apostólica Le convenía Que era Que el Espíritu de Dios Venga Pero no podía venir Mientras él no pagara El precio por ello Mientras él no muriera En la cruz Para lograr Entiende Que el ser humano Tenga acceso A esa vida El Espíritu Santo Es la vida eterna Entiende Porque dijo ¿Quién es? ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno Es el Consolador Entiende Es 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 La vida eterna Es el guía Es el maestro Ve Es el Padre Entiende Ese es el Espíritu Santo Vamos a probar Todas esas cosas Ve Entonces Es Dios mismo Entiende Porque dice María Concibió de quien Del Espíritu Santo Usted puede ver eso Entonces el profeta dice ¿Quién es el Padre? El Espíritu Santo ¿Quién es Dios? Dios Espíritu San Juan 4 ¿Entiende? Dios es el Espíritu Santo En otras palabras La única manera De que seas su hijo Es que recibas a Dios En ti La vida de él en ti Él es ¿Quién es el Espíritu Santo? La vida eterna Entiende Ahora Entonces ¿Cómo nosotros Podríamos afrontar Estas cosas? Primero Tenemos que entender Lo que necesitamos Para ser cristianos Para ser creyentes ¿Entiende? Entonces lo primero Que necesitamos Ve usted Es el Espíritu Santo Porque el que no tiene El Espíritu Santo No es de él Por eso que la Biblia empieza Dice en el principio Ve Todo estaba desordenado Y el Espíritu Dios Era el que empezó a moverse Sobre la faz de las aguas Aguas es gente Personas Sobre ese mundo Que estaba Ve inundando Solo de seres humanos Ve Tal vez nosotros Solo éramos un humano más Pero cuando el Espíritu Esa tierra es igual Era aguas Pero cuando el Espíritu Empezó a moverse Eso trajo a escena la palabra Y terminó siendo en Edén Lo mismo No importa cuánto reinaban Las tinieblas Terminó siendo en Edén Entonces Ve Cuando Cuando Nosotros entendemos De estas cosas Podemos mirar Ve Estas verdades Entonces queremos Quiero Quiero lecturar Un poco el mensaje Para que Para Juntar Lo que la Biblia dice Y lo que el profeta dice Entonces En el mensaje Porque mire Cuán Cuán tremendo es Por eso es tremendo Cuando tú lees el mensaje Hermano Ve El profeta en realidad Vino en este día Pero El líder El que Trajo la palabra En él No el que estaba En su vida Era el Espíritu Santo ¿No? Entonces Porque solo Dios sabe Solo el Espíritu Dios sabe Lo que nosotros necesitamos Entonces Él vino a traer Esas verdades Cuando él empieza A hablar de estas cosas Ve Eso desarma Todo pensamiento Religioso En realidad Ve El cristianismo fracasa Por cuanto la gente Apoya su Su vivir Su fe En su pensamiento ¿No? Claro Ese pensamiento Es alimentado Por otros pensamientos Ve La persona es débil Ve Rápido Asimila El pensamiento Asimila A otros pensamientos ¿Entiende? Ve Cuando tú vives En tu pensamiento Rápido Cuando alguien está hablando De su pensamiento Eso te jala a ti Rápido Cuando alguien está hablando De su pensamiento Ve Porque Abre de mismo Blumaje Y se juntan Pensamiento atrae A otro pensamiento ¿Entiende? Pero cuando tú hables La palabra Solamente será alguien Que sea la novia Que sea atraído Por la palabra ¿Entiende? Porque la palabra Trae sola La palabra El profeta Miró Como ese Esa gran Barra de hierro ¿No? Ese imán Como es que jaló Todos los pedazos Que estaban en el suelo ¿Entiende? Y dijo Porque ese no jaló Es que ese no es hierro Es aluminio ¿Entiende? Entonces Por eso Pablo dijo Lo que predicamos Si alguien no está diseñado Para esto Será locura Para él Pero el espiritual Él podrá asimilar Estas cosas Quiero vea Quiero que vea Cuán Indispensable Son estas cosas Escuche esto En el mensaje Bueno Cuando el profeta Está respondiendo preguntas En el año 59 Y yo les voy a dar la fecha Ustedes lo buscan Porque lo que estoy leyendo Son cosas tremendas Ve El 23 de diciembre Del año 59 Párrafo 56 Preguntas y respuestas Dice el profeta Usted puede tomar a un hombre Digo Esto no voy a decir Para herir sus sentimientos Dice Esta es mi iglesia Este es mi tabernáculo Y me siento con libertad De hablar Quiero recordarles Que esto implica Que un hombre Puede ser bueno Que puede pagar sus diezmos Que puede ser honesto Que puede Ayudar a la viuda Que puede ayudar al huérfano Que puede ser un miembro de iglesia Todo bien Usted puede encontrar Usted no puede encontrar Ninguna tacha en ese hombre O sea está hablando Mira de una persona Que puede hacer todo esto Hermano Lo miras No hay ninguna tacha En esa persona Todo bien Dice Cada vez que algo sucede Él mete la mano En su bolsillo Y da hasta el último centavo Que tiene al pobre La divoso Él estará a su lado En toda dificultad Dice cuando hay un problema Él dice hermano No te preocupes Aquí estoy Entiende Cualquier dificultad Él la aparece ahí Oye hermano Que tremendo cristiano parecería Recuerda estas cosas Él estará a su lado En todas dificultades Él va a ser su amigo íntimo Aún cuando muchos De los así llamados Amigos Le den la espalda a usted Y todo lo demás Dice de repente Todo le dan la espalda No Él se queda a su lado ¿Entiende? Él es leal Él es fiel Él es una buena persona Hace todo Hermano Hagamos esto Él está ahí Todas las cosas Ninguna tacha Pero aún con todo esto Este hombre estará Estará Fuera del reino Lleno de Dios A menos que haya sido lleno Con el Espíritu Santo Lo cual es vida eterna Es así de importante esto ¿Recuerda estas cosas? Por eso nuestro entendimiento Tiene que ser enfocado correctamente Hermano Uy este hermano Si tiene amor Tú lo ves ahí así Bueno Leal Hace todo Pero si no tiene El Espíritu Santo ¿Entiende? Nunca estará En el reino de Dios Porque leímos la Biblia Que dice El que no tiene El Espíritu de Dios Simplemente No es de él Y los que estarán allá Son gente que son de Cristo Pero para ser de Cristo Se requiere tener El Espíritu Santo Muy bien Ahora como sabemos Si lo tenemos ¿Entiende? Porque en hechos de hecho Este hombre Que el profeta dice Lo gana Nos gana a todos ¿Entiende? Carta de cosas Y no calificaría Se requiere El Espíritu Santo Ahora Ese es un tema Que debemos Nosotros Con mucha sinceridad Enfocarlo Hay mucho Lo que se requiere Por eso nosotros Hablamos ayer ¿Ve? Como es que Como es que Aquellos lograron Salir de una condición De pensar mucho De ellos A otra condición ¿Entiende? De pensar E interesarse En el Padre Jacob ¿Entiende? Piénsalo Abraham Lo último Que venció Fue sus afectos ¿Entiende? Entonces le dijo Amas a Isaac Si señor Cuando le dijo Bótalo Cuando Sara Le dijo Bótalo a Imael No Él se molestó Como mi hijo Dijo Y yo le dijo Hazlo caso Bótalo Oh hermano ¿Cómo le dolió eso? Bótalo al desierto A su propio hijo Pero Dios no es injusto Dios sabía Que mientras Él no vence Esas cosas Él no podía Ser el padre De la fe Dios no le llamó A él una obra pequeña Dios le llamó A él una super obra Por lo tanto Tenía que vencer Cada pizca Que el enemigo Podría Derrotarlo a él Entonces le dijo Ahora sí Ya pasó el tiempo Aprendiste Cuando empezó Seguro Preguntaba ¿Y cómo le fue a Imael? Él sabía Un poco de agua Un poco de pan Él sabía ¿Qué va a hacer? Sin mí Mi hijo No puede vivir Después de un tiempo ¿Cómo está Imael? Cazador Fiero Todo ¿Entiendes? Ah bueno Leído bien Entonces él empezó A entender O sea ¿De qué me avalió Mi preocupación? ¿Entiendes? Seguro que le contaron La historia Cuando ya estaban muriendo Dios hizo un pozo De agua para él Y yo preocupándome ¿Entiendes? Él empezó a entender Que los afectos Son tonterías ¿Entiendes? Que es mejor Tener confianza En Dios Si Elí hubiese Aplicado la palabra No se hubiese dejado Llevar por sus afectos Sus hijos No hubiesen Muerto ¿Entiendes? Por eso es importante Entender estas cosas ¿Ve? Entonces dijo Amas a Isaac Si Pues mátalo Aprendió Entonces fue Tomó el cuchillo Dijo Basta Ahora ya sé ¿Entiendes? Venció eso Dice Ahora si Usted mira Después que él hace eso Dice Ahora si Por mí mismo he jurado Que te bendeciré ¿Te das cuenta? El profe dice Mira la bendición Está sujeta A condiciones ¿Para quién es la bendición? Para el que venció El último enemigo ¿Por eso te das cuenta Que David no podía Construir el templo? Porque era un hombre De guerra De pelea Todavía estás peleando Hermano No estoy luchando Todavía no hay Para ti la promesa ¿Pero cuándo? Cuando has vencido En el tiempo de Solomón Todo era victoria Nadie quería hacerle la guerra Ahora si hay que Construir el templo ¿Te das cuenta? Entonces Cuando miramos estas cosas Nos damos cuenta ¿Cuán indispensable es esto? Por eso vaya usted Lee ese mensaje ¿Ve? Porque es algo muy serio Nunca nos consideremos cristianos ¿Por qué consideras Alguien? Este es un buen hermano ¿De verdad? Que si hacemos algo El pastor Aquí está Hay que hacer Ve Todo él Ves aquí Él está pendiente De todo Es bueno que sea así Pero sin el Espíritu Santo Está perdido ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Que la salvación no es ¿No lo puedes juzgar Por lo visible? Entonces Ah pues No yo creo que tengo El Espíritu Santo ¿Cómo lo podrías probar? ¿Entiende? Miremos quien dice La misma Biblia Que lo tiene ¿Entiende? ¿Cómo sabríamos? Veo usted Que alguien Lo tiene Porque ¿Cuál sería la evidencia De saber Que alguien lo tiene? ¿Entiende? Entonces usted entenderá El énfasis De las predicaciones Porque Muchos no entienden Lo que está pasando En este día Muchos no entienden La razón De las cosas Que se está predicando ¿Ve? Porque muchos Lo están mirando Nada más En el presente Con su entendimiento Y su vista No están mirando Lo que sucede En la Biblia ¿No? Por eso Cada creyente ¿Entiende? Es un águil Aprende a mirar La realidad presente En la palabra El propósito Principal de Dios Para su iglesia Era La vida eterna Era el Espíritu Santo Sin eso No hay opción Sin eso Ni son sus hijos Entonces Dios no ha cambiado Su propósito Es lo mismo En este día Entonces Cuando nosotros Miramos estas cosas Ve El profeta dice En el mensaje Cisterna rotas Predicado el 26 de julio Del 64 En la noche Predicó dos hermones Pero en la noche Cisterna rotas Párrafo 37 Usted anota Y lee eso Voy a leer Hoy dice Yo estaba Yo estaba hablando Con mi buen amigo El doctor Liba Quien está presente Ahora Y él es un Teólogo libre Y por eso Dice Generalmente Tenemos Tenemos Dice Algunas discusiones Muy buenas Sobre la escritura Siempre Siempre con él Paramos discutiendo ¿Se acuerdan Que le discutía Que él no cree Que la iglesia Se va en el rapto? Que él creía Que la iglesia Pasa por la tribulación Y que el bautismo Y todo Siempre había Entonces dice Pero conversé Con él Dice el profeta Y con él Tenemos discusiones Él es muy hábil Entonces dice Una vez Él me preguntó Que si yo pensaba Que yo pensaba Que era la evidencia Del Espíritu Santo Si es que era Hablar en lenguas Porque es la doctrina De la iglesia Es la doctrina De tal vez 90% Del evangelio Una vez que hablas En lenguas Ya está Piensa en el Espíritu Santo Entonces Lee Bailey Le hizo frente A hermano Branham En todo el mundo Dice eso Pero como él era Un teólogo Un teólogo No ve eso En la Biblia Pero usted ¿Qué dice hermano Branham? Será no o será Tendrá razón o no ¿Será cierto Que la evidencia Del Espíritu Santo Es hablar en lenguas? Porque la gente Se le dice Hablaste en lenguas Tú lo tienes Así se le dice a la gente ¿Entiendes? Entonces ¿Serán espíritus De mentira O serán espíritus De verdad Esas cosas? Entonces dice Dice Hace muchos años Entonces le dije No Yo no puedo ver eso Entonces él me dijo Yo tampoco Dijo A pesar De que se me enseñó eso Él dijo ¿Cree usted que sería ¿Cuál cree usted Que sería una evidencia? Para saber que teníamos El Espíritu Santo Por eso mire hermano Cuando Se le dice a la gente Hablaste en lengua Tienes el Espíritu Santo Entonces la gente Se lo cree Pero luego se dan cuenta Que no pueden cambiar Su vida No pueden vencer cosas Entonces el diablo ¿Ve usted? Quiere hacerles creer Que aunque tengas El Espíritu Santo Todavía puedes fallar Esa es La doctrina del infierno Descarada Sin vergüenza ¿Entiende? Su profeta dice Eso no es Yo no puedo ver eso Pero entonces hermano Braga ¿Cuál cree usted que es? Ahora escuche esto Bien atentamente Dice El párrafo 38 Le dije La evidencia más perfecta En la cual yo puedo pensar Es amor Ahora Mira como responde La evidencia más perfecta En la que yo puedo pensar Que alguien tenga El Espíritu Santo Es amor Muy bien Y así continuamos Hablando de eso Y luego Yo Y luego yo pensé Eso suena muy bueno Así que Sostuve eso Empecé a decir Amor Si no tienes amor No tienes el Espíritu Santo Porque él se basó En lo que Pablo dijo Sin amor nada eres Así eres tu cuerpo Y yo sostuve eso Dice el profeta Escúchete cosas Si un hombre tiene amor Pues eso es Pero un día Pero un día El Señor me corrigió En una visión Cuando él empezó a predicar eso Dice Vino una visión Y el Señor me corrigió Pero un día El Señor me corrigió En una visión Y él dijo Él dijo Dios dijo Eso ya no es lo que él pensaba Lo que el Ibeil pensaba El Dios que escribió la Biblia ¿Te das cuenta Que el hermano Abraham En su pensamiento Nunca podría traer El mensaje correcto? Por más bueno Que era su pensamiento Por más cercano Que parecía Entonces yo empecé A predicar Amor Si tienes amor Eso es Pero Dios vino En una visión Y me corrigió Y me dijo Que la evidencia Del Espíritu Santo Era poder recibir La palabra Aleluya ¿Te das cuenta? Ahora dice Dios me dijo La evidencia Del Espíritu Santo Era recibir la palabra Ni amor Ni hablar en lenguas Sino recibir La palabra de Dios Ahora escucha esas cosas Hermano ¿Cómo sé que he recibido El Espíritu Santo? Me dices ¿Tú cuánto ves a alguien? Dice Tengo el Espíritu Santo Y tú no lo ves Apasionado por la palabra Tú sabes Él no lo tiene Pero cuando el Espíritu Santo viene a ti Oh hermano Ya no puedes dejar La palabra La palabra Recién eres de Dios Fuera de eso No eres de Dios ¿Entiendes? Ahora mira Yo estoy citando Estas cosas Porque son Importantes Entonces El profeta Aquí en el mensaje Voy a citarles Hermano Es impresionante Cantidad de mensajes Hay hablando De esas cosas Pero solo voy a citarles Algunas nada más Después a ver En el compañerismo Puedo darles todas Es por causa Del tiempo Entonces dice El profeta En el mundo Se está cayendo A pedazos 12 de abril Del 63 Párrafo 29 Dios es la palabra Dice En el principio El verbo Lo verbo era con Dios Y el verbo era Dios Y todavía sigue siendo Dios Correcto dice Es la palabra Cuando nos alejamos De la palabra Entonces nos hemos apartado De Dios Escúchate cosas Cuando tú ves la gente Un poco lejos De la palabra Pero muy cerca En la iglesia Tú lo ves a ellos En la iglesia ¿Entiendes? Y tú te das cuenta Y ellos empiezan a hablar Pero eso no está En la palabra Si es que ¿Entiendes? Empiezan a alejarse De la palabra Y si un poquito Alejarse de la palabra Simplemente Es apartarse de Dios Porque si tú tienes El Espíritu Santo Nunca más Podrás alejarte De la palabra Ahí recién Empieza tu caminata Entonces dice ¿Ve? Cuando nos hemos Alejado de la palabra Entonces nos hemos Apartado de Dios Porque Jesús dijo Si permanecieras En mi palabra Ahí está el misterio Dice Él va a San Juan 15 7 San Juan 15 7 Ahí está el misterio Dice Ahí está el secreto ¿De cuenta? San Juan 15 7 Dice Ahí está el misterio Ahí está el secreto De cómo el real Cristianismo funciona Cómo el real Cristianismo opera Pero yo le digo a Dios Que me cabe Y no pasa nada Si no estás en la palabra No hay nada Fuera de la palabra De Dios Por eso cuando tú Ese le vas Y se hace la palabra ¿Entiendes? Porque ese es lo que te conviene Porque ese es el secreto El misterio es ese Entonces yo cito el mensaje Para que usted lo lea Dice Ahí está el misterio Ahí está el secreto Si permanecieras en mí Y mi palabra en vosotros Pues entonces pedí lo que queréis Fuera de eso nada Entonces si no permaneces Simplemente te da la vuelta Si no permaneces en la palabra ¿Entiendes? Pida lo que quiera Nunca lo recibirá Pero dice Permanecieras en mi palabra Y mi palabra en ti ¿Entiendes? Ah no yo si leo la palabra Pero la palabra no está en ti ¿Entiendes? Entonces dice Ahí está el secreto Entonces el profeta dice Ven La idea primordial de Dios La idea primordial Es que la palabra de Dios Tiene que permanecer aquí Ahora escucha esta cosa La idea primordial Prioritaria Indispensable Es que la palabra de Dios Tiene que permanecer aquí Uno no puede meter Sus credos Sus sismos Y tomar los dogmas Y mezclarlos con la palabra de Dios Y pensar que Dios Lo va a honrar Por eso te digo ¿Ve? ¿Qué era? Un poquito de la palabra Y luego Pero yo pienso esto Yo pienso lo otro Entonces nunca va a borrar eso Eso es Babilonia Porque Babilonia es confusión Cada vez que tú inyectas tu idea Está siendo portador de confusión Está siendo portador del reino de Babilonia Dice Y tú no esperes que Dios va a honrar eso Y esa es la instrucción que necesitamos entender Tú tienes que entender Cómo comportarte con la palabra de Dios El Espíritu Santo Te va a enseñar Cómo respetar la palabra Cómo tener la actitud Con la palabra de Dios Porque dice Allí está el secreto Y en realidad dice Ese es el misterio Por eso queremos saber Hermano, he recibido la palabra Tú tienes que vigilar ¿Entiendes? Las actitudes Hacia la palabra de Dios Porque muchos de repente Sí, sí, sí Claro, hay que compartir Bueno, hay que leer, hay que estudiar Pero dentro de ti ¿Entiendes? Hay esa admiración Ese respeto ¿Entiendes? ¿Te quedarías con la palabra Aunque lo perdieras todo? Ese es el punto Al que tenemos que llegar Pero hay gente Que ve la palabra Pero no quiere No Consideran la palabra En un segundo plano A veces consideran la palabra El profeta dice A veces la iglesia Para ti es más importante Que la palabra ¿Entiendes? O para el pastor La posición El puesto de él Es más importante Que la palabra Honrará Dios eso Y ese no es el Espíritu Santo ¿Entiendes? ¿Dónde está el engaño? Que mucha gente Toma la palabra La predica La puede enseñar La puede instruir Pero no Enfatizar Que la palabra Debe estar en ti La real evidencia ¿Entiendes? Y el real entendimiento De que si tienes No tienes el Espíritu Santo Es Si tú Logras Amar la palabra Entonces Entonces dice No vayas a pensar Que Dios va a honrar Tiene que ser Absolutamente La palabra de Dios Pura No adulterada Y eso es todo Eso es todo No más No tu idea Por eso dice Pura El profeta requiere Pura No adulterada No mezclada Lo primero Que cada uno Tiene que aprender Entender No mezcles la palabra Hermano Y esto Si no puedes mostrarle Mejor cállate ¿Entiendes? Porque en el momento Que el diablo Te seduzca A mezclarla La vas a pagar Por eso Si eres hijo Dios tiene que enseñar Eso ¿Entiendes? Porque es terrible Es el gran pecado Mezclar la palabra Siempre el diablo Quería mezclar Dios dijo Sepárense Y el diablo dijo No unámonos Las hijas de Dios Con los hijos de los hombres Trajo el juicio Siempre la unión falsa Trajo el juicio Y unir la palabra Con nuestro pensamiento Siempre traerá el juicio Siempre traerá el juicio ¿Entiendes? Por eso el real creyente Tiene que entender Si el predicador Predica algo Y de repente No lo mostré en la Biblia En el mensaje ¿Entiendes? Tiene que de repente Termine el culto hermano Esta partecita Está en el mensaje Está en la Biblia ¿Entiendes? Porque si tú aceptas Una palabra mezclada Es triste eso Eso muestra Que no tienes el Espíritu Santo El profeta dice Mira Jesús Que era la palabra Era Dios Cuando María dijo Bueno tu padre y yo No, no, no Un momento Dijo la palabra No tolera errores Rápido corrigió Dijo Yo estoy en el negocio De mi padre Que me vienes Que él es mi padre El profeta dice Miren la palabra Corrigiendo cada error No acepta nada ¿Por qué? Ese es el Espíritu Santo Cuando no tenemos El Espíritu Santo Entonces miramos cosas En la palabra Si claro La palabra dice Pero rápido el pensamiento Vale más que la palabra Y el profeta dice A veces papá vale más Que la palabra Mamá vale más A veces el pastor Vale más que la palabra Es terrible insultar a Dios De esa manera Pero a la vista humana No parece Para eso vino el mensaje Ahora el profeta dice Yo Yo predicaba diferente Yo pensaba No pues si alguien Lo ves de amoroso Haciendo cosas Esa es la evidencia Ese hombre tiene El Espíritu Santo Y el Espíritu Dice la visión vino El ángel se paró Dijo No es ¿Entiendes? Es alguien Que pueda recibir la palabra Entonces mire esas cosas Entonces dice No adulterada Y eso es todo Eso es todo Dios no se puede mezclar Con ninguna cosa pervertida Él es totalmente Dios Ahora dice Siempre En todo tiempo Hemos tenido cosas Personas que han intentado Pervertir la palabra de Dios Y tomar Otro tipo de sistemas Y después de algún Largo tiempo Ellos descubren Igual como nosotros aquí Que el mundo Se les cae a pedazos ¿Cuál es el resultado? Dice ¿Por qué vienen las desgracias? ¿Por qué todo sale mal? Por mezclar la palabra El profeta dice ¿Por qué este mundo Se caerá de pedazos? Porque No es que no tienen la palabra ¿Entiendes? Hay una abundancia Pero la mezclan Por eso va a ser destruido Si Dios va a destruir este mundo Por pervertir la palabra Destruirá todo aquel que la haga Nosotros debe Debe tomar algo Debe tomar lugar en nosotros En nuestra vida Lo primordial ¿Entiendes? El entendimiento De que debemos tener El comportamiento Correcto Con la palabra de Dios Tenemos que saber Cómo conducirnos Con la palabra Tenemos que saber Que no la debemos usar No la debemos mezclar No la debemos Para nada mezclar Si vas a hablar Si vas a hablar tu pensamiento Este es mi pensamiento No digas No, esto es la palabra Cuando ni es la palabra Haces eso ¿Quién te salvará de eso? ¿Quién te salve? ¿Entiendes? Porque dice La blasfemia Es blasfemia contra el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo La misión de él En ti Es Establecer Un respeto Por la palabra Mira Apocalipsis Y dice No aumentarás No quitarás ¿Entiendes? Eso es lo que el Espíritu Santo Establecerá en ti Entonces el mundo Se caerá en pedazos ¿Por qué? Dice Porque No puede No se puede sostener Mira dice El profeta Va a Daniel Cuando vio la visión De la imagen Y los pies de hierro y barro ¿Cuál es la obra del diablo? Dice Mezclar lo que no se puede mezclar ¿Se puede mezclar el hierro Y el barro? Pero es la obra de él Mezclar lo que no se puede mezclar Y recuerda Nunca Se podrá mezclar la palabra Con tu idea Pero si el diablo Está en uno Si el anticristo Está en uno Nos hará creer eso Y seremos portadores De la palabra Más de nuestra idea Ese es el reino De Satanás Es la imagen del diablo Te das cuenta La diferencia Por eso este es un día Donde debemos mirar claro El profeta está yendo ahí El profeta dice Mira Cuando Daniel miró esta visión ¿Ve? Que el hierro y el barro Dice No se puede mezclar Tampoco se puede mezclar La palabra de Dios Con ninguna otra cosa Tiene que ser la palabra Y nada más Ahora capta esas cosas ¿Entiendes? Entonces cuando nosotros Miramos esas cosas Podemos ver ¿Por qué es tan importante eso? ¿Ve? ¿Por qué es? Porque la palabra de Dios Todo el poder que está En la palabra Tú vas a ser beneficiado De eso Todas las bendiciones Que están en la palabra Serás beneficiado de eso Pero siempre y cuando No la mezcles En el momento Que tú la quieres mezclar Es como ¡Tah! Se cerró No sacarás nada De la palabra Ninguna bendición Ninguna promesa Ninguna unción Nada sacarás En el momento Que tú la quieres mezclar Solo desgracia Y juicio ¿Te das cuenta La unción del diablo Atrevido? ¿Qué hizo? Les guió a los líderes No Hay que hacer seminarios Hay que hacer institutos Porque nosotros podemos Interpretar la Biblia ¿Dónde están? La Biblia se le cerró Y el bautismo Lo pueden ver ¿Entiendes? Por eso que el Espíritu Santo Dice todas las promesas Que son para ti Todas las bendiciones Todas las cosas Que Dios ha provisto Para ti Lo colocó en la palabra Y tú la vas a sacar De la palabra para ti Pero tienes que entender Que si tú ¿Cómo la vas a sacar? Todo será para ti Siempre y cuando Entiendas cómo Ir ante ella Es como por ejemplo Mira Los cajeros O las puertas O cualquier cosa Tú pones una clave Si no es Segunda vez No es Tercera vez No es Si no es Se bloquea eso Y cuando se bloquea Ni con la verdadera Entra así ¿De dónde ha copiado El diablo Esos sistemas? Él copia Él no es original Y cuando Dios te ve La palabra Ah colocaste tu idea Y otra vez tu idea Y otra vez tu idea La palabra se bloquea Ya lee las leyes La hablas Pero ya nada Produce en ti Ya no sacas nada De la palabra Ninguna realidad ¿Por qué? Hay un secreto Dice Que no la mezcles Pura ¿Te das cuenta Cómo funcionan Estas cosas? Es el entendimiento Que necesitamos Tenemos que tener La actitud correcta Con la palabra de Dios Si no No podría funcionar Es todo Por eso el profeta Todo la omnipotencia Todo el poder La eternidad Consiste de la palabra Ahí dice La palabra es como un cheque Que Dios ha firmado Sin cantidad Tú pon la cantidad Pero la gente No saca nada De la palabra de Dios Porque no están decididos A seguir las instrucciones Del Espíritu Santo Pero cuando el Espíritu Santo Viene a ti Tú recibes la palabra Pero no para mezclarla ¿Entiendes? No para colocarla mal Si no Nada más Para presentarla tal Como está Para eso vino el mensaje ¿Entiendes? Para eso vino el mensaje Entonces ¿Qué es? Entonces las bendiciones Saldrán para ti Pero cuando tú la mezclas Se bloquea las bendiciones Pero se activa las maldiciones Leo de Eteronomio 28 Lee Cuando las bendiciones Se bloquean para ti Es cuando tú dices Alguno de esos mandamientos Tú la consideras No digno De respeto Y de obediencia Entonces se bloquea Las bendiciones Y se activan las maldiciones ¿Entiendes? Entonces dice Hermano Todas las bendiciones Todas las cosas Que nosotros necesitamos ¿Ve? ¿Quién no quiere ser libre? Oh hermano Mira cuántas cosas El diablo colocó A través de la cultura A través de la sociedad A través Del compadrinismo De todas las cosas En las que hemos estado En la tierra ¿Ve? Costumbres Pensamientos Ideas Razonamientos Tantas cosas ¿Cómo vencer todo eso? ¿Ve? ¿Cómo ser libres? ¿Te das cuenta Que se necesitaba Un libertador Para sacarlo de Egipto? ¿Se das cuenta Que se necesitaba Un programa de Dios Y se necesitaba Un acero Este un Ciro Siendo despertado Para que ellos puedan Regresar de Babilonia ¿Entiendes? Entonces lo mismo hoy Necesitamos esa libertad ¿Ve? Necesitamos ese libertador ¿No entiendes? Entonces allá era ¿Entiendes? Moisés Pero no era el poder De Moisés Libertándolo Sino Moisés Escondía El poder de Dios Por el cual Él se iba a libertar Entonces dice El Espíritu Santo Viene Para activar Para enseñarte A activar Para enseñarte A maniobrar ¿Entiendes? Las cosas Las promesas De todo lo que Está escrito en la palabra A tu favor ¿Para qué? Para tu libertad Por eso el profeta Toma los días de Gedeón En el mensaje Si Dios está con nosotros ¿Dónde? Entonces ¿Dónde están Sus maravillas? Es el 31 de diciembre De 61 El profeta dice Cuando el pueblo Se encuentre en problemas Cuando es el pueblo De Dios De Dios De Dios De Dios De Dios De Dios Dios siempre le mandará Un profeta Con la palabra verdadera Para librarlos Jamás ha habido un tiempo En que el pueblo Se encontró en problemas Y Dios Él se ha enviado Su palabra ¿Te das cuenta? Hermano Por eso vimos De tal manera Amo Dios Que envió su palabra Cada vez que tú Hermano Señor Dios tengo problemas Necesito Señor ¿Qué es lo que Dios Te va a enviar? La palabra Pero la gente Está pensando Uy tengo problemas Que me mande dinero Es la palabra La que soluciona todo La táctica del diablo Es desviar Tu entendimiento Tú no entiendes Lo que te conviene Cuando en cualquier situación Lo que te conviene Es otra vez Volver a la palabra Eso es lo que Dios te va a enviar ¿Entiendes? Entonces dice Ve Muchos pueden decir Podrán decir Este es el profeta De nuestra iglesia O este es nuestro pastor Este es el profeta De nuestra iglesia Y el otro Este es el profeta De nuestra iglesia Y cada uno El uno contrario al otro Algo tiene que estar mal Porque Dios no obra así ¿Te das cuenta? Ah hermano Yo tengo el Espíritu Santo Yo también tengo el Espíritu Santo Y no están en armonía Porque el Espíritu Santo No le va a enseñar Algo diferente Y al otro Algo diferente Si tú tienes El Espíritu Santo Te está enseñando El respeto Y la obediencia Absoluta De la palabra de Dios Si el otro Tiene también Entonces Eurveda dice Estas cosas Todos debemos Hablar una misma cosa Esa es la lucha El objetivo Luego Debemos hablar Todos una misma cosa Pero no contrariamente Sino exactamente Con esta palabra Así como un verdadero profeta Es probado Si es que tiene la palabra La Biblia dice Si su testimonio no fuere Según la ley Y los profetas En ellos no hay luz Tiene que ser de acuerdo A la palabra Y Dios en toda ocasión Manda al pueblo Un verdadero siervo Un verdadero profeta El cual traerá La verdadera palabra de Dios ¿Por qué dice? La palabra de Dios Es lo que siempre Libera a la gente ¿Por qué es que Dios Envía la palabra? ¿Por qué es tan importante La palabra? No hay otra cosa Que te libere No hay nada más Que te liberte No hay otra cosa Que te pueda ayudar ¿Me entiendes? Entonces Estamos Citando estas cosas En el mensaje Poseyendo las puertas Del enemigo 22 de marzo del 64 Parrafo 59 Dice Muchos creen Que tienen el Espíritu Santo Muchos creen Que tienen el Espíritu Santo Parrafo 59 Muchos creen Que tienen el Espíritu Santo Otros afirman tenerlo Y muchos pueden mostrar Evidencias y señales Pero si no se quedan Con la palabra Ese no es El Espíritu Santo ¿Te cuentas esas cosas? Ahora Ese es el énfasis principal Hermano Muchos somos bombardeados Si es el diablo El diablo te va a bombardear A todo Si él se da cuenta Medio que a este Le gusta ir a la iglesia ¡Ah ya! Si faltas a la iglesia Estás mal ¿Entiendes? Ah no ya Si, si yo voy a estar No voy a faltar ¿Entiendes? Pero si es el Espíritu Santo Él te va a decir Vayas a la iglesia Seas bueno Si tú no Enfatizas en la palabra En ti No tienes el Espíritu Santo Ahora Bueno, no lo tengo Pero si no lo tienes No eres de él ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de esas cosas? Por eso usted puede leer Estas cosas Miren En el mensaje Tiempo de la siega Hermano Yo quiero leer Estas cosas Para que usted mismo Vaya a la búsqueda Digo con otros Vamos a ir afuera A completar esto Pero Pero para los hermanos Que están siguiendo el culto Tiempo de la siega 12 de diciembre Del 64 Ven, ven Dice No es por los frutos Porque el Espíritu Santo Tiene fruto Gozo, paz, paciencia Ven y ya ven No, pero no es por eso Dice Es por la palabra Porque Jesús lo dijo No tan solo Por el fruto Vivir el hombre Más Él dijo Con toda palabra Que procede De la boca de Dios Vivir el hombre Ahora Mire el énfasis Mire el énfasis Del profeta Lo cual era El Espíritu Santo Trayendo esta palabra Si nosotros somos portadores De este mensaje No podemos cambiarle El énfasis No podemos cambiar El énfasis ¿Por qué? Porque si tú no enfatizas No pones la palabra en escena Hallarás un pueblo libre Nunca serán libres Estarán en la iglesia Pero seguirán esclavos De las codicias De los deseos del mundo La palabra de Dios No será su atracción Y de esa manera Si no es su atracción La palabra No es su interés La palabra Nunca el Espíritu Santo Estará en ellos Y sin el Espíritu Santo Nunca son Ni han sido Ni serán hijos de Dios Leímos eso en Romanos Por eso es ¿Cómo saber? Si tenemos el Espíritu Santo Estamos enfocando En esas cosas ¿Entiendes? Entonces Ve Entonces mire El mensaje Perseverante Ese es el 5 de Marzo Del 64 también Si tan solo hombres Y mujeres Párrafo 39 Si tan solo hombres Y mujeres Pudieran pensar en esto En esta noche Que la palabra Del Señor Es verdad Y no hay nada más Escucha esta cosa Si solamente Hombres y mujeres Pudieran pensar Pudieran aceptar Esta verdad Que la palabra Del Señor Es verdad No hay más No pero el hermano Dice Pero el hermano Dice No es verdad Solo la palabra De Dios Es verdad Si solamente Eso pudieran pensar Dice Ellos están recibiendo Eternidad Porque toda la eternidad Depende de la palabra De Dios Toda la eternidad Dice Depende de la palabra Ni una palabra Dijo Jesús Fallará Cielos y tierra Fallarán Pero no la palabra Mira donde tenemos Oh hermano Yo si creo la palabra Claro De una manera general No nosotros Predicamos la palabra De una manera general Pero tienes que llegar Al punto Donde Tu confianza Absoluta Sea la palabra De Dios Pero cuando no Vigilamos eso A veces nos encontramos Entiende Que más confianza Le tenemos al predicador Que a la palabra Eso es triste Incluso aquí en la tierra Te puede ir bien Con la iglesia Te puede ir bien Pero nunca te va a ir bien Con Dios Nunca te va a ir bien Con Dios Entiendes Y es una maldad Entiende Que un líder Vea Que el pueblo No está interesado En la palabra No están siguiendo La palabra Y que todavía Él esté contento Ese no es El Espíritu Santo ¿Me entiendes? No es el Espíritu Santo En él Entonces Porque Estas cosas Mire En el mensaje Un guía Verso El párrafo 57 Es el 14 de Octubre del 62 Más vale Que usted se quede Detrás de la palabra La palabra Le escucha esto Nosotros sabemos Que el Espíritu Santo Es el guía ¿Me entiende? Ahora El Espíritu Santo Y la palabra De Dios Son lo mismo No dijo Jesús Mi palabra Que les he hablado Es Espíritu Y es ¿Verdad? Luego dijo El Espíritu Él los guiará Y el profeta Dice en el mensaje Un guía Él está hablando Que el guía Es el Espíritu Santo En el mensaje Un guía Y luego dice La palabra Los guiará Al otro lado ¿Qué te va a guiar Al otro lado? No es el pastor No es la iglesia No es tu pensamiento Tienes que entender Hermano Si tú no lo miras Mira cuantas bendiciones Mira cuantos privilegios Hay La palabra De la vida eterna Recibirlo a él Le recibirá el Espíritu Santo Pero también dice Si tu pensamiento Es Que la palabra Y nada más Es verdad Dice Eso es de eternidad Tú estás recibiendo De eternidad en ti ¿Entiendes? Luego dice ¿Qué es? La palabra Los guiará Al otro lado Porque la palabra Es Cristo Y él dijo Yo soy el camino Al padre Y dice Y Cristo es Dios Escucha esto Y Dios es el Espíritu Santo Como el profeta Dice ¿Entiendes? La palabra es Dios La palabra es Cristo Y Cristo es el Espíritu Santo Y Dios es el Espíritu Santo ¿Cómo sabe que ha recibido El Espíritu Santo? Si ha recibido la palabra Por eso hay muchas ideas La gente piensa Yo tengo el Espíritu Santo Y tienen sensaciones Tienen gozo De repente gozo Alegría Y todas esas cosas Pero mira lo que dice La Biblia Lo que el Espíritu Santo es Ahora hermano Y que cuando nosotros Sabemos estas verdades ¿Entiendes? Sin el Espíritu no somos nada Entonces vamos a buscar recibirlo Por lo profeta dijo Predicó ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? Dijo No lo graben eso No lo graben Porque esa verdad Lo iban a degradar No le iban a dar el valor Y cuando iba a llegar A estos días Mira Mira como ha llegado En estos días La gente Tiene interés en el Espíritu Santo Ni les importa el tema Ni les importa el tema No dice Si lo tenemos Si hemos hablado en lenguas Además yo por qué lo tengo ¿Te das cuenta? Lo consideran algo tan simple ¿Entiendes? Pero el profeta dice La palabra es el guía A la eternidad Él es guiar al otro lado Quídense ustedes Detrás de la palabra Así como dijo Josué ¿Entiendes? Capta de cosas Entonces en el mensaje De velamiento de Dios 14 de junio del 64 Cuando ustedes ven La palabra manifestada La palabra Ustedes ven al Padre ¿Te das cuenta? Ah hermano ¿Quién será el Padre? Es la palabra Si tú logras ver la palabra Dice Estás viendo al Padre ¿Te das cuenta? Que es un medio Que en la mente No quiere caber Es un espíritu luchando Pero eso es verdad No pues el hombre Quiere algo más glorioso El hombre quiere No Dios se revela Y se oculta En simplicidad Su palabra Aleluya Porque la palabra Es el Padre La palabra es Dios Y la palabra manifestada Es Dios mismo Tomando su propia palabra Y manifestándola Solo a creyentes Nadie puede hacer vivir La palabra Sino solo creyentes Para los demás La palabra La palabra La palabra No Que solo la palabra Esa es vida eterna Ese es el Padre Ese es el Espíritu Santo Ese es Cristo Ahora recuerda El profeta dice Yo pensaba diferente Yo pensaba No amor Mira Dios En una visión Dios vino a corregir Y me dice Porque Dios te ha interesado Que el hermano Abraham No predique cosas erradas Porque el le tiene interés No por el Porque el le ha pensado En ti El no quiere Que tu recibas Cosas erradas Y que tu confianza No esté depositada En algo que no te va a ayudar En la eternidad El interesado En que tu no recibas mentiras Pensamientos ¿Entiendes? El interesado En que recibas la verdad Por eso ¿En qué consiste La vida cristiana En este día? En una realidad Buscando una realidad Algo verdadero Algo glorioso ¿Entiendes? Bueno hermano Bueno hay cantidad Eso es lo Ahora Escuchen En el mensaje Poseyendo las puertas Del enemigo Si el 22 de marzo Del 64 Párrafo 74 Pablo dijo Nadie me sea molesto ¿Por qué dice? Porque el estaba Unido a un absoluto El cual era Cristo Escuchen Escuchen Toda gran proeza O logro Va ligada a alguien Que tiene un absoluto Entonces escuchen Y el profeta dice Y mi absoluto Es la palabra El absoluto De todo aquel Que haya nacido Verdaderamente Del espíritu Repito Mi absoluto Es la palabra Luego dice Y el absoluto De todo aquel Que verdaderamente Haya nacido Del espíritu Es la palabra De Dios Ah si yo tengo Nuevo nacimiento Entonces tu tienes Un absoluto Y el profeta dice Un absoluto Es aquello Que tu aceptas Este de acuerdo A tu gusto O no Entonces el profeta En ese mensaje Absoluto Le empieza a hablar Como es que la gente Acepta un árbol Un árbitro Y dice Y el árbitro A veces toma decisiones Contra Contra Tu propio equipo Pero lo aceptas Aunque protestando Y el profeta dice Así es el espíritu santo Cuando tu has aceptado La palabra Como tu absoluto Lo cual es el espíritu santo El no te va a dar Tu gusto Nunca te va a dar Tu idea Tu gusto Tu pensamiento Pero si eres cristiano Dice Tu lo vas a aceptar Porque sabes Que el es El absoluto Que el es La voz final Que el dice La verdad Entonces el profeta dice Cuando yo veo algo En la palabra Así no esté de acuerdo A mi gusto Igual me deleitaré Porque sabré Que mi gusto No es lo que me conviene Si no lo que me conviene Es lo que la palabra De Dios dice para mi Aleluya Entonces el absoluto De todo aquel Que realmente Hace nacido del espíritu Es la palabra de Dios ¿Entiende? Entonces Quiero lecturar El énfasis De un libro Que Dios le dijo Al profeta Escribe ese libro Él nunca le dio La orden Que escriba otros libros Pero solo le dijo Quiero que escribas Un libro La exposición De las edades Él lo predicó En el año 60 Fines De 60 Diciembre Entonces dijo ¿Cómo escribir? Si yo no soy Escriba No soy ¿Entiendes? Un escritor Entonces dijo Bueno lo voy a predicar Lo graban Y voy a decir a alguien Que lo copie De la grabación ¿Entiendes? Y eso es lo que él hizo Lo predicó Y dijo Bueno que lo copie Y cuando lo copiaron Anambul fue la que lo copió Luego dijo Bueno ahora póngale en orden Corrijan algunas palabras Porque es un libro No quiero que salga Como una predicación Sino como un libro Dios me ha dicho Para que ese libro La pueda leer cualquiera Cualquiera educado Y todos lo entiendan Ponle puntos Comas Ponle todo eso Y la hermana dijo Yo no lo puedo hacer Porque yo no entiendo Su lenguaje de usted Ni entiendo lo que usted predica ¿Entiende? Ese profeta dijo Bueno señor ¿Qué más puedo hacer? Deja el libro Entonces Y la hermana fue Y lo llamó a Lee Bale Y le dio el libro Entonces dice Un teólogo impresionante Entonces él empezó A escribir el libro Y le iba hermano Brachan Esto y esto En el año 65 Terminó el libro El profeta lo corrigió ¿Entiendes? Y luego dijo Aquí está nuestro hermano Gordon Lindsay Él va a imprimir Nuestra primera serie De mi libro Dijo Las siete edades de la iglesia ¿Entiendes? Y dijo Bueno más vale que no lo lea Porque también Gordon Lindsay Es un gran teólogo Vamos a discutir con él ¿Entiendes? Entonces El profeta En este Mensaje El profeta Empieza a hablar Ya es La página 367 ¿No? Y es el resumen Casi Es la séptima edad El profeta dice En el En el 367 Y 368 Entonces el profeta Cita Cita Apocalipsis 3 La edad de la Odisea Él cita Dice Yo conozco Tus obras Quien eres frío Ni caliente Ojalá fueras frío O caliente Pero por cuanto eres Tibio Ni frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca En realidad Ese era su mensaje Era el séptimo ángel Ahora escucha esto Entonces el profeta Cita eso Y luego dice Paráfos 79 Él dice Vamos a considerar Esto con mucho cuidado Cuando él dice Te vomitaré De mi boca Vamos a considerar Esto con mucho cuidado Aquí dice Que esta gente De la iglesia De esta edad De la odisea Está tibia Esta tibieza Demanda un castigo De Dios El castigo Es que serán Vomitados de su boca Aquí es donde Queremos tener Mucho cuidado Para que no vayamos A extraviarnos Como hacen muchos Que piensas tú Que será Ser vomitado De la boca De Dios ¿Entiendes? Yo si la vomitaré De mi boca ¿Qué es eso? ¿Entiendes? El profeta dice Hay que tener Mucho cuidado Porque al pensar mal De una verdadera Biblia Podemos extraviarnos Podemos dar el concepto Equivocado Entonces dice Aquí Podemos extraviarnos Como hacen muchos Entonces dice Ellos dicen Imprudentemente Que Dios te va a vomitar Que Dios lo puede vomitar A uno de su boca Si, si Dios te va a vomitar De su boca Dice Eso es una imprudencia ¿Por qué? Dice Porque Y por lo tanto Dice Eso prueba Que no hay Ninguna verdad En la doctrina De la perseverancia De los santos ¿Por qué? Porque en este punto Dice yo quiero Corregir su modo De pensar No es así Este versículo No es dado A un individuo Es para la iglesia Entera Toda la iglesia Tendría que estar En la boca de Dios No hay escrituras Que diga Que estamos En la boca de Dios ¿No? Entonces el profeta Dice No significa eso ¿Entiende? Entonces dice Este versículo No es saludable A un individuo Es para la iglesia Entera Entonces dice Él está hablando A la iglesia Además Si usted sencillamente Piensa en las escrituras Usted recordará Que en ninguna parte Dice Que estamos En la boca de Dios No hay Biblia Para eso Estamos Dice Que dice Estamos en la palma De sus manos Somos cargados En su seno O vaya en las edades No conocidas Dice Antes del tiempo Estábamos en su mente Estamos en su redil Estamos en sus campos Pero nunca en su boca Entonces dice Pero ¿Qué está en la boca de Dios? ¿Entiendes? Entonces él empieza A revelar estas cosas Porque si nosotros Sabemos la Biblia Y le damos Nuestro pensamiento errado El profeta dice Ya te desviaste En lo natural Parece que es normal Pero en el mundo En el mundo Tú tienes que Para que entiendas Cómo funciona el mundo Invisible Es lo mismo Que el visible Es lo mismo Por ejemplo Si tú en lo natural Decides Sales allá De repente A la vía Dices Bueno ¿Para dónde es Durán? Bueno yo creo Yo soy sincero Yo creo que Para la derecha Es Durán ¿Entiendes? Y empiezas Mientras tú más avances En ese desvío Estarás más lejos De donde piensas Que vas a llegar Es exactamente Lo espiritual Cuando tú tomas Alguna verdad De la Biblia Y le das El pensamiento equivocado Tú te has ido Estás caminando Por una vía Que cada vez Te alejas más De la verdad Y muchas veces Sin retorno Pero como El diablo Viene a hacernos Altivos contra la palabra Nosotros pensamos Yo puedo fallar Puedo equivocarme Y normal Si hay algo Con lo que no debes jugar Y fallar Es la palabra de Dios Ese es lo más sagrado Que hay Es algo Con lo que no debes jugar ¿Entiendes? Ah hermano Entonces mejor Ni hablo de ella Pues entonces Has rechazado El Espíritu Santo La única manera ¿Entiendes? De recibirlo Es dar la bienvenida A la palabra Pero no para mezclarla ¿Entiendes? No para colocarla A un lado Y luego más importante Para mí Es lo que de repente El predicador dice No, no, no Si cualquier predicador Viene ¿Entiendes? Y me enfatiza En el mismo énfasis Ahora Del Espíritu Santo Porque mucha gente Enfatiza Si mira la palabra Dice La palabra Dice Pero no con el énfasis De que tú Y la palabra Deben ser uno Ese es el secreto Será tan parecido Porque mucho Mucho podemos venir Y predicar la palabra Y enseñar Mira estos son tropetas Estos son copas Estos así Aprendí esas cosas Pero si no Es el énfasis De que tú Y la palabra Deben entrar En una unidad perfecta Debe ser tu absoluto Sin ese énfasis Sigue siendo Una predicación de mentira Y nos está guiando A un destino sin Dios Porque el Espíritu Santo ¿Entiendes? No es eso Entonces Entonces el profeta dice En ninguna parte Dice que estamos En su boca Pero entonces Dice La pregunta es Dice Nosotros estamos En su redil En su mente En sus campos En todo Pero dice Pero entonces Que está en la boca Del Señor El profeta responde Dice La palabra de Dios Ahora Pero como dice Que va a vomitar Escuchete cosas Escuchete cosas hermano Ve Porque el profeta dice La iglesia Es llamada A ser la boca De Dios ¿Entiendes? Entonces la iglesia Es llamada A colocar en ella Porque el profeta Dios es espíritu ¿Quién era la boca De Dios en los días De Moisés? Moisés En los días de Elías Elías ¿Entiendes? ¿Ve? ¿Qué tal? Si Elías Dice Por eso escuche Dice Por precio Habéis sido Comprados Ya no sois vuestros ¿Entiendes? El Espíritu Santo Debe colocar ¿Entiendes? En la boca De la iglesia La palabra Pero en la astucia Del diablo La mezcla Porque el diablo Sabe que trae muerte Mira lo que ha hecho En el alimento No es la palabra El alimento De vida eterna Mira lo que ha hecho Con todos los alimentos Naturales ¿No lo ha hibridado? ¿No ha metido Su mano en cada Alimento? Hasta en las aves Hasta en todo Ha metido su mano Pero eso es solo Para mostrar Que ha metido Su mano En la palabra ¿Entiendes? Pero un pueblo Que entenderá Lo que no le conviene Comer Solo la palabra De Dios Y nada más Entonces el profeta Dice esto Escucha esto Entonces Que está en la boca Del Señor La palabra La palabra Entonces el respondió Y dijo Escrito está Cuando dice El diablo Le detentó a Jesús Jesús respondió Y dijo No solo de pan Viviré el hombre Sino de toda palabra Que salió de la boca De Dios Escuche esto hermano Párrafo 81 La palabra Debe estar En nuestras bocas También ¿Por qué Dios La vomitará? Dice ¿Por qué Dios La vomitará? Sabemos Que la iglesia Es su cuerpo Está aquí Tomando su lugar Entonces dice La palabra Debe estar En la boca De la iglesia ¿Qué está en la boca De la iglesia? La palabra Entonces dice Si alguno hable Hable conforme La palabra de Dios Pero dice ¿Por qué? Dice Dios la vomitará ¿Por qué Dios Está teniendo asco De alguien que dice Que es la boca De Dios O de predicadores Que dicen Que son la boca De Dios Correcto Y no hay el respeto Absoluto De la palabra ¿Entiende? Más bien su idea Su pensamiento Y el resultado El resultado De mezclar la palabra Es muerte Lo cual es pecado Entonces tú hayas Predicadores caídos ¿Cuál es? ¿Por qué cayeron? Por mezclar la palabra Tú encuentras una iglesia Enfermiza Espiritual En lo natural Pues muy robustos Fuertes Bien vestidos Pero en lo espiritual Te encuentras para Dios Si tú vas Hablas con ellos Te van a hablar de todo Menos de la palabra ¿Por qué? La palabra mezclada Nunca Atrae Al Espíritu Santo Entonces escuche esto El profeta dice Entonces ¿Qué ha pasado? Este es el párrafo 84 De la página 368 ¿Qué ha pasado Con la palabra? ¿Qué ha pasado Con la palabra? La palabra Ha sido puesta A un lado No ha sido botada Ha sido puesta A un lado Y por esa razón Dice Dios Yo estoy en contra De todos ustedes Escuche esta cosa Cuando tú Cometes el error De considerar No la palabra Y lo pones a un lado Y luego Ah música Canto Ir a la iglesia Y todo Y la palabra Está a un lado Ya no es importante Y el profeta dice Por esa razón Por esa causa Por poner la palabra A un lado Por no hacer la protagonista Yo estoy contra ustedes ¿Qué ha pasado Con la palabra? La palabra Ha sido puesta A un lado Y por esa razón Dios dice Estoy en contra De todos ustedes Los vomitaré De mi boca ¿Te das cuenta la razón? Por esa razón Dice Los vomitaré De mi boca Este es el fin Y en cada una De las siete edades Yo he visto a hombres Escuche Yo he visto a hombres Que siempre estiman Sus palabras Más importantes Que las mías En todas las edades He visto el mismo diablo Que hace y convence Que la gente Valore más sus palabras Que las de Dios Y cuando tú vas a hablar Con ellos Ellos te van a dar No la palabra Su pensamiento Sus ideas Sus razonamientos Y el profeta dice Eso me pone contra ustedes Cuando tomamos Nuestro pensamiento Es como declararle La guerra a Dios No parece ¿No? A la mente humana No parece Pero el séptimo ángel Vino a revelar esas cosas Y no apartándose De la palabra Sino revelando Las cosas que estaban Escritas ahí Porque si tú piensas Ah Dios te va a vomitar De la boca Dice muéstrame La Biblia En alguna parte Dice que algún hijo Está en la boca de Dios En la boca está la palabra Mostrando Que en la boca De cada creyente En la boca dice Debe estar la palabra de Dios No mezclada Por eso está bien Que mezcles Y des tus ideas Cuando vas a trabajar De repente En el taller de mecánica Ahí sí Da tu mejor de tus ideas Habla tus ideas Tus pensamientos ¿Ve? Pero cuando vas a hablar Del cristianismo Cuídate de mezclar tus ideas Porque tú eres llamado Tú eres llamado A ser portador De la palabra En su pureza La gente piensa Que la palabra Debe portarlo Los folletos La Biblia Pero dice Según la revelación De ese Apocalipsis 3 Dice La palabra debe portarlo La boca de creyentes Pero pura Sin mezcla Entonces el profe dice Pero en cada edad Ha sido la misma plaga Esto dice la gente Tomando la palabra Y mezclándola Y luego considerando Dice Sus ideas de ellos Más importante Que la palabra de Dios Entonces cuenta la gente Pero yo pienso esto Pero a mí me parece esto Pero yo creo esto ¿Entiendes? Pero tan ociosos Para investigar Si su pensamiento Es lo que está escrito No, pero fulano Ha dicho eso Fulano dijo eso Has probado lo que fulano Ha dicho en la palabra Y estás siendo portador De pensamientos de otros Cuando eres llamado A ser el portador De la palabra de Dios Eres llamado A ser el portador Del pensamiento de Dios Aleluya Aleluya De mi profeta Y por medio De la novia Entonces dice ¿Qué pasa con la gente De último día? Se han apartado De la palabra Y ya no tienen El fervor Hacia la palabra Como antes lo tenían Están en una condición Tibia Con respecto a la palabra Pero muchos Están muy fervorosos Yendo a la iglesia Muchos están fervorosos De repente con vestimentas O con cantos ¿Entiendes? Ven Y todo eso Sin el fervor El profeta dice Fervor por la palabra ¿Se dan cuenta Lo que el Espíritu Santo hace? ¿Cómo sé que lo he recibido? Él va a traer de regreso Lo que se perdió Lo original Mira por eso la Biblia dice Los que tenían El Espíritu Santo En Génesis En el libro de los hechos Dice Ellos perseveraban En la doctrina De los apóstoles Y profetas Todos los días Todos los días Pero te das cuenta Hoy la gente Va al inglés Y todo por el estilo Pero ese énfasis Imponer la palabra Y protagonismo Se ha perdido Y sin ese énfasis No es el Espíritu Santo Sigue siendo Sigue siendo El reino de Babilonia Sigue siendo El reino del diablo Con una vida limpia Dadivosos Sin hacer nada malo Fieles a la iglesia Trabajando por la obra De la iglesia Todavía Hijos de Babilonia Solo hay una cosa Que te hace Hijo de Dios El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Trae escena La palabra en tu boca Eso dijo Josué 1 8 Eso nada más Te pido Josué Dijo Que nunca la palabra Sea parte De tu boca Es el secreto Es el secreto Mira Mira Apocalipsis 19 El jinete Cabalgando En su caballo blanco ¿Dónde tiene la espada? En la boca Así termina la Biblia Con el jinete La espada en su boca Como termina el diluvio Con la paloma No es el Espíritu Santo La paloma Traendo la hoja de olivo Y el profeta dice Esa hoja de olivo Dijo Si escribe en inglés Olim Y dijo Y la O Significa eternidad Y lim Significa vida Y el profeta dijo Si tu la lees Es vida eterna Y el profeta dijo ¿Dónde estaba la vida eterna? En el pico de la paloma Mostrando Dice Para ir a un nuevo mundo La palabra El Espíritu Santo Tiene la hoja de olivo En la boca ¿Pero dónde? Tiene el Espíritu Santo ¿Entiende? La paloma guiando La Noé ¿Entiende? A un mundo Nuevo Saliendo de un mundo viejo A un mundo nuevo No es este mensaje del rato Sacándonos de este mundo viejo A un mundo nuevo Pero solo el Espíritu Santo Es el guía al otro lado Y el profeta dice Es la palabra ¿Dónde? En los folletos ¿Entiende? Entonces la gente Si tiene la palabra Hasta algunos lo tienen Los 1200 mensajes Y Biblias de todas las versiones Pero en papel No tienen el entendimiento Que deben Llevarlo a su boca Y cuando la palabra En la boca de la gente La palabra es escasa Y dice el profeta Y es tibia El fervor Por la palabra Ya no está Dice ¿Qué es eso? Los vomitar de mi boca Dice Eso lo produce Nada Dice a Dios Una iglesia Que la palabra de Dios No esté en escena Dice Dios tiene asco de eso ¿Entiende? Entonces dice El fervor Hacia la palabra de Dios Ya no está como antes Están en una condición Tibia ¿Entiende? Entonces Mire esas cosas Bueno Vamos a leer otro El poder de transformación Eso es 31 de octubre El 65 Bueno Ese es todo el mensaje Hermano Voy a terminar leyendo Todo el mensaje O sea Para entender El mensaje del profeta Ahora escuche el profeta El profeta dice La gente dice Que ha recibido el mensaje Pero mira Lo que el dice Que es su mensaje Este es el mensaje Del profeta Claro Bautismo Vestimenta Pero eso no es el mensaje ¿Entiende? Pero vamos a entender Porque yo leí Que el profeta dijo ¿Cuál es el misterio? Que San Juan 15 Dijo que es el misterio Que el que permanece En mi palabra Y mi palabra en el Dijo Ese es el misterio Ese es el secreto Y yo le voy a mostrar Que el profeta dice Ese es mi mensaje El poder de transformación Año 65 Párrafo 52 Ahora dice Para eso es que estamos Nosotros aquí Dice Este Ese es mi mensaje Él está hablando de la palabra Dice Ese es mi mensaje Escuche dice Y ha sido siempre ¿Qué dice? Es la palabra de Dios Ese es mi mensaje Y siempre ha sido Dice Es la palabra de Dios Nosotros debemos Aferrarnos a eso Independientemente De las otras cosas Que acontezcan Quédense siempre Con esta palabra Examinen siempre Su motivo Y objetivos Si están de acuerdo A la palabra de Dios Si no lo están Deje eso a un lado Pero si están Conforme a la palabra de Dios Y se alinean Con la palabra de Dios Entonces Aferrese a eso ¿Entiendes esas cosas? ¿Cuál es el mensaje Del profeta? El mensaje Traer Porque ese es el mensaje Del Espíritu Santo El objetivo de Cristo Era llevar a la gente Del Espíritu Santo El objetivo de Cristo En este día Es el mismo Porque sin el Espíritu Santo No eres de Cristo Pero para que el Espíritu Santo Venga a ti ¿Entiendes? Tiene que venir La palabra a ti Entonces el profeta dice Ese es mi mensaje Ese siempre ha sido Y acérrate a eso Independiente De la mente De las demás cosas ¿Entiendes? Entonces Cuando nosotros miramos A esas cosas Nos damos cuenta ¿Ve? ¿Cómo es que Podemos ver Si la gente Dice el profeta Ha perdido la pasión Por la palabra Ha perdido el interés Por la palabra de Dios No les llama la atención La palabra de Dios Cuando ve un hermano Hablando la palabra Otro hermano Y otro hermano Solo la palabra ¿Entiendes? Entonces te das cuenta Simplemente es el síntoma De que el Espíritu Santo No esté en esa vida Porque dice Ese es el mensaje De la hora Ese es el mensaje De la hora ¿Entiendes? Piénselo en esas cosas Es tremendo eso Por eso quiero Quiero leerles aquí Bueno Vamos a leer una más El heredero de Satanás 29 de Agosto 65 Parabos 102 Entonces el profeta dice ¿Por qué este mundo Llega a ser el heredero de Satanás? Ahí lo tienen Los hombres No deben establecerse A sí mismos Está hablando de los predicadores Ellos no deben establecerse A sí mismos El pastor aquí soy yo No, no, no Tú eres solo Un reflejo del real pastor ¿Entiendes? Pero dice ¿Por qué este mundo Llega a ser el heredero de Satanás? Dice Porque los hombres Establecen a sí mismos Pero no deben hacerlo Cuando Dios hace algo Dice por una persona ¿No? O le envía al campo O lo hace un pastor Lo que sea Entonces dice Todo el mundo está Impresionado de eso Tratan de personificarlo ¿Ven? Están tratando ¿Por qué dice? Porque están tratando De establecerse a sí mismos Cada hombre Tú le escuchas Dice a ellos Dice Yo hice esto Y esto es mío Y yo esto Y mi denominación Y yo esto Estableciéndose a sí mismos ¿Te das cuenta En qué consiste El heredero de Satanás? ¿Cómo viene a escena? Cuando la gente No tiene interés De traer De darte a ti la palabra Si no Mira Mi iglesia Yo soy el pastor aquí ¿Entiendes? Y además la palabra Dice esto Y dice otro Son todo Para que hable de ellos Entonces el profeta dice Estableciéndose mismo Entonces el profeta pregunta Dice ¿De qué estamos predicando? Está hablando de predicadores ¿De nosotros? ¿O del reino de Dios? ¿De nosotros? ¿De nosotros? ¿De nosotros? Entonces Establezca la palabra de Dios ¿Te das cuenta De lo que somos llamados A establecer? ¿Te das cuenta Si tú eres cristiano Y el Espíritu Santo Viene a ti ¿Te das cuenta Cuál es la labor Que Él va a hacer? Si tú no tienes El Espíritu Santo Él va a decir ¿Sabes qué? Mi iglesia es esto Y nosotros hacemos esto Y nosotros lo hago esto Y nosotros esto Tú buscas establecer Otras cosas Porque lo consideras Más importante Porque para ti Eso es más grande ¿Entiendes? Pero cuando el Espíritu Santo Está en ti Completamente Estas ideas Quedan fuera Como los hermanos de José Cuando José Está a punto de rebelarse Dijeron Ustedes han robado mi copa No lo habían robado Pero dijo ¿Con qué nos justificaremos? ¿Qué diremos? ¿Cómo nos defenderemos? Ya no hayan nada Sus sentidos Quedaron inactivos Entonces cuando el Espíritu Santo Dice Viene a ti Dice Tú entiendes Que lo que debe establecerse En la gente Es la palabra de Dios Empiezas a trabajar por eso Pero cuando el Espíritu Santo No está en ti Dices Bueno Vamos a trabajar Hacemos la iglesia Ya está Ahora ya Ya hicimos Estás ciego A la obra del Espíritu Santo ¿Cómo sabemos que lo tenemos? Cuando te entiendes Ya hicimos un lugar Bueno Eso es secundario ¿Entiendes? Eso tal vez hermanos Vienen de lejos Bueno Que no estén de repente Allá en el sol Reuniéndose ¿Entiendes? Ve Eso es secundario Pero el trabajo real La obra principal El real objetivo Es trabajar Para establecer No tu idea No tu pensamiento No a ti Mira Mira de lo que habla La denominación Mira el estilo de predica De la denominación ¿Cuál es? Hermanos Quiero darles mi testimonio Y yo era esto Y el Señor me habló Y yo me fue al cielo Y me fue al infierno Y estuve tres días Y estuve cuatro días Cada uno estableciéndose a ellos Su experiencia Es al diablo Vienes al mensaje Lo mismo Ah hermanos Es que yo Esto y yo ¿Entiendes? Este es mi apellido Este es mi nombre Esto es lo otro Esto es lo otro Y yo Y yo Y yo Y yo Y el profeta dice Se le den de Satanás Porque somos llamados A establecer La palabra de Dios ¿Te interesa ese trabajo? Si no te interesa eso No te interesa el Espíritu Santo ¿Entiendes? Porque el Espíritu Santo ¿Para qué viene a trabajar? Para traerlos a todos Hacia toda la verdad ¿Entiendes? Entonces Piénselo Estamos intentando Desestablecernos a nosotros mismos ¿Ve? ¿De qué estamos predicando A nosotros mismos? Establezca la palabra de Dios Saque toda la incredulidad Hacia la palabra Y establezca el reino de Dios En el corazón del hombre Ese es el trabajo ¿Entiendes? Porque hay caminos Que al hombre Le parece derecho Dice Mientras dice El hombre se establece A sí mismo Dice Escucha esto ¿Ve? Dice Esta es la parte engañosa Que los hombres Piensan que están correctos Hermano Cualquiera que no esté Trabajando Para establecer La palabra de Dios Dice Dice la parte engañosa El engaño del diablo Es hacerles pensar Que no están luchando Por poner la palabra de Dios En cada creyente Y todavía dice Que el engaño Es hacerles pensar Que todavía están bien Sin eso Es la parte engañosa ¿Entiendes? El asunto hoy en día Dice Que no estamos tratando De establecer La palabra de Dios En el corazón De la gente Estamos intentando Establecernos A nosotros mismos Las iglesias Están tratando De establecer La doctrina De la iglesia En el corazón De la persona Nosotros somos Una iglesia independiente Nosotros creemos esto Nosotros creemos esto Y la gente Amén a eso Están diciendo Amén al diablo No al Espíritu Santo Tiene que ser un pueblo Hermano Que juzgue al predicador No un pueblo La novia No es un pueblo tonto La novia La novia entiende Dios me advirtió Que habrán engañadores ¿Entiendes? Vamos a ver Si este está predicando Conforme a la palabra No importa Si es mi tío Mi primo Mi sobrino Mi hermano No Nada vale más Que la palabra de Dios Nada Es el tipo De entendimiento Que debe estar En cada creyente Ahora el diablo Es astuto La gente Que es usada Por el diablo Ellos no saben Que están siendo usados Ellos no piensan Que están bien ¿Pensaba Que estaba mal Saúl? Ellos no saben Que están mal ¿Pensaba Que estaba mal Judas? No Él pensaba Oh si va ya Acá Y recibía las piezas Treinta piezas de plata Y se iba Y todavía besaba Al maestro Pensaba que estaba mal Pensaba que estaba mal Caís Y se enojó Él no pensaba Que estaba mal El que está errado No se da cuenta Que está mal Pero el Espíritu Santo Te dice Estás mal Y siempre estarás mal Si no estableces La palabra de Dios Recuerden estas cosas Entonces uno empieza Ah no Que esto Que lo otro Que lo otro Si no tienes la carga Por establecer la palabra de Dios No hay ni una pizca Del Espíritu Santo Obrando en ti Y sin el Espíritu Santo No somos hijos de Dios Eso dice la Biblia Porque el profeta dice Ese es mi mensaje A la palabra Vuelvan a la palabra Ese ha sido mi mensaje Y la gente se ha recibido El mensaje del profeta Y no está luchando Por establecer la palabra De Dios en la gente Porque la palabra Es el guía a la eternidad ¿Quieres ver que la gente Vaya a la eternidad con Dios? Conéctalos con el guía Ah es el Espíritu Santo ¿No es el Espíritu Santo La palabra? Yo les leí eso Y no dijo Jesús Mis palabras son espíritu Y verdad ¿Qué clase de espíritu? Espíritu Santo pues ¿Entiende? Entonces Mucha gente dice Trata de establecer La iglesia En el corazón de las personas Pero tenemos orden De establecer La palabra de Dios Entonces Pablo dijo Yo no fui a vosotros Con palabras persuasivas De hombre Para que vuestra fe No esté fundada En sabiduría de hombres Sino que vine a vosotros En poder y manifestación Del Espíritu Para que vuestra fe Respose en Dios ¿Por qué dice Dios Le abrió el misterio a Pablo? Pablo entendió Lo que se necesitaba Establecer en la gente Entonces dijo Nada de sabiduría humana Nada de palabras humanas ¿Entiende? Él entendía el trabajo Del cristiado Y la gente dice Ah no Yo hago obra de evangelista ¿Qué haces? Voy y le digo a la gente Que se arrepientan Y vengan a la iglesia ¿Entiende? ¿Es eso el Espíritu Santo? Por eso Pablo entendía Lo que se debería hacer Y el hermano Branjan El séptimo ángel Entendía ¿A dónde se debe llevar la gente? No de iglesia La palabra Las demás cosas Venir a la iglesia Congregarse Hacer todo lo que hagas Bueno Dadivoso Todo eso valdrá Si estás en la palabra Si no estás en la palabra Nada vale Nada, nada sirve De nada sirve ¡Aleluya! Piensa en esas cosas ¿Entiende? Entonces Porque hay pensamientos hermano ¿Ve? Piénselo Porque mira Cuando el énfasis es cerrado Piénselo Si tú empiezas a escuchar A predicadores Que empiezan a decirte Si no diezmas Se me ladrón Y te lo repiten A tal punto que eso es Oh El momento que tú no diamates Ahora estás preocupado Pero no te preocupas Si no estás en la palabra ¡Sigue siendo una mentira! ¡Es más! ¡Es más! ¿De qué te vale diezmar? Si no estás en la palabra Tu diezmo no existe Es mejor que no lo hicieras ¿Entiende? Porque Dios dijo Que el diezmo de la ramera No servía De un perro Y de eso no servía Y mientras no estamos En la palabra Seguimos en Babilonia ¿De qué sirve nuestro dinero? Dios no quiere nuestro dinero Dios está buscando Darnos vida eterna Alrededor de la palabra Alrededor del Espíritu Santo Todas las demás cosas cuentan Fuera de eso Aleluya Por eso hermanos Tenemos que entender No es quien trajo este mensaje Mira lo que había en el corazón Mira lo que Dios colocó En el corazón de este Que trajo el mensaje Y el profeta dice Si tú puedes ver el cuento Un poco para que veas Lo que él era Antes cuando le decían Oye Bila Y te parece un predicador Oh hermano Odiaba a los predicadores Sacó los puños Para pegarle a su amigo Ay y otra vez Que me digas algo De predicador Le decía Era un insulto Pero cuando el Espíritu Santo Laboró en él Examina Mira adentro Del corazón del profeta Que había en él ¿Por qué es que Dios Le cogió esta palabra? Mira, mira En este mensaje El mismo edén de Satanás Párrafo 166 Él dice Oh Dios Nada quiero saber Sino a Jesucristo La sangre de Jesucristo Que me purifica de pecado Nada Sino a Jesucristo Según dijo Pablo De antaño Dice Así digo yo En esta noche Porque no me propuse Saber algo entre vosotros Sino a Jesucristo Y a este crucificado Eso es todo Lo que sé decirles Que esta Biblia Yo la creo Esta Biblia Yo la creo Con todo mi corazón Sí Con todo mi corazón Creo que es la perfecta E inadulterada Palabra de Dios Por esto yo vivo Por esto yo me paro firme Si yo tuviera Diez mil vidas Me gustaría dar Todo eso Por esta palabra Mira lo que había En el corazón del profeta Mira la obra Que hizo el Espíritu Santo Dentro de él Como podemos decir Que tenemos el mensaje Y otro énfasis Y otra forma de vivir Otro estilo de predicar Él no quería ver Una iglesia sin la palabra Por eso él les decía No importa si eres bueno No da divoso ¿Entiendes? Él les hablaba claro Él no es un engañador Pero anda a ver los demás Ah trae tu bicicleta Dice Si no tienes dinero Trae tu carro viejo Lo que sea Trae llantas Aunque sea para rematarlo Hermano La cosa que le sacan Su dinero a la gente ¿Entiendes? Y la gente ahí contenta Es que le roben ¿Entiendes? Pero mira Un profeta llamándolos Hacia algo que les conviene Llamándolos a vida eterna ¿Entiendes? Y yo no les estoy diciendo Que lo hagan Dice yo Amo esta palabra Quiero leerlos de nuevo ¿Entiendes? Eso es todo lo que sé decirles Que esta Biblia ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta Lo que el Espíritu Santo Hizo en él? El Espíritu Santo Lo hizo amar Y respetar la Biblia Y es el 65 hermano Unos meses Y él va a irse Pero mire el logro Del Espíritu Santo En él Piénsalo Y nosotros miramos La Biblia Si lo consideramos La palabra de Dios Y la usamos Pero mire el logro Del Espíritu Santo En él Es el mismo logro Que hará en ti Te hará mirar la Biblia Con otros ojos Ojos que verás En la Biblia Nada más y nada menos Que a Jesucristo Entonces dijo Eso es todo lo que sé decirles Que esta Biblia Yo la creo Con todo mi corazón Si Conozco Dice yo Mi corazón Yo sé mi corazón Y creo Dice en mi corazón Que es la perfecta E inadulterada Palabra de Dios Por esta Biblia Yo vivo Por esto Me paro firme Si yo tuviera Diez mil vidas Me gustaría dar Todo eso Por esta palabra Porque es la palabra De Jesucristo Y a mí no importa Cuanto ellos traten De reputarla O cuanto la ciencia Trata de decir Que no es digna De confianza Y así Para mí Esta es la única cosa En el mundo En quien si puedo confiar Aleluya Todo puede derrumbarse Pero mira donde debe estar Nuestra absoluta confianza Tú tienes que vigilar Las acciones del Espíritu Santo En los días de cada hombre Pero miren los días De nuestro profeta Los mismos resultados ¿Entiendes? Por eso que es Tenemos que vigilar ¿Entiendes? Si el Espíritu Santo Ha venido en nosotros Tenemos que vigilar ¿Cómo miramos la palabra? ¿Cómo la consideramos La Biblia? Porque vendrán espíritus Para decirte Esto es letra Esto es letra Y de esa manera Te quitarán el respeto A la palabra Que traigan el énfasis Cierto es letra Pero no es cualquier letra Porque no es El escrito De cualquier mente Y Dios cuidó Por estos dos mil años Dijo el profeta Que la Biblia Se mantenga En su contenido Hombres trataron De desviarla Pero el Espíritu Santo Cuidó que la Biblia Esté como debe estar Entonces dijo No hay nada En el mundo Más grande En lo que yo pueda Tener confianza Lo mismo Que se establezca En tu corazón Somos hermanos Somos amigos Como dijimos Podemos tener dones Ayudarnos Motivarnos Pero recuerda ¿Dónde está tu corazón? Los siete sellos No vinieron Para sacarte De la Biblia Algunos blasfeman Diciendo La Biblia Ya no sirve Es letra Aquí tenemos Los siete sellos Que los siete sellos Han venido a apartarte De la Biblia Pensamiento del diablo Eso no es de Dios Mira aquel que trajo Los siete sellos Mira aquel que trajo Los siete sellos Lo unieron a él Más con la Biblia Aleluya Esa es la verdad Por eso recuerda Por eso recuerda Entonces el profeta Dijo En el mensaje Adopción El profeta dice Cuando usted Dice que tiene El Espíritu Santo Y no lo tiene Dios Te va a juzgar Por eso Tus pecados Te van a alcanzar La gente presume Si yo tengo El Espíritu Santo Y no lo tienen Pero hoy hermano Podemos mirar Por la palabra Entiende Y podemos ver Donde está El Espíritu Santo Podemos mirar Oh hermano Mira que bonito Cantan Y no están En la palabra Dios les bendiga Y punto Mira que buena música Hacen Y no están En la palabra Entiende Oh mira como Cantan Y danzan Y no están En la palabra No son de Dios Ese no es El Espíritu Santo Aleluya Queremos una realidad Hermano Porque Jerusalén Es la ciudad Es la verdad Estamos saliendo De Babilonia Hacia Jerusalén Donde El énfasis No es idea No es pensamientos humanos Todo hombre Mentiroso Entiende Ese es el secreto Eso es lo que El Espíritu Santo Va a enseñarte Te va a enseñar A nunca mezclar La palabra Te va a enseñar A no unirlo Con tus ideas Y tus pensamientos Te va a enseñar A que solo la palabra Y nada más Que la palabra Eso Aprendió Pablo Eso aprendió El hermano Branjan Eso era Cristo Nada hablo de mí mismo Dijo Cristo Atado a la palabra Esa es la novia De este día Esa es la novia De Cristo Aleluya La novia palabra Solo la palabra Solo la palabra Nada más Que eso Aleluya Pero tú encuentras ¿Entiende? Piénsalo Eso es lo que necesitamos ¿Entiende? Y a venir el diablo Si es que tú no puedes ¿Entiende? Cierto Puede alguna vez Que vive en la carne Agradar a Dios ¿Entiendes? Pero si yo voy Hacia la palabra El Espíritu Santo Va a venir a mí Y a nadie Te puede detener ahí Ahí hay poder Sin límites Ese pequeño Branjan Que no podía vencer Su ira Su enojo Cuando entró A la palabra Ahora insultenlo Díganlo lo que sea Él es como Cristo Él lo reacciona Aleluya Hay poder En la palabra Sin límites Por eso Como dije Necesitamos La instrucción Sobrenatural Del Espíritu Santo Para Que nosotros Entendamos Nunca sacaremos Nada de la palabra De Dios Cuando nosotros No entendemos Que no la debemos Mezclar ¿Entiende? La palabra De Dios Es la fuente De todo el bien De Dios Para ti Pero en el momento Que tú vas Con la palabra Sin el entendimiento Y por ahí La mezclas Las razones Le aplicas Tu entendimiento ¿Entiende? Eso se cierra ¿Entiende? Se acabó la bendición Pero la palabra Nos enseña Las actitudes Las cosas En las cuales Debemos operar Para tener acceso A ello Piensa Mira Israel Mira las cosas Que ocurren Es para enseñarte Porque piensa Porque muchas veces Israel natural ¿Entiende? Sin el Espíritu Santo Sin saber nada Del Mesías Sin su séptima Sin su fiesta De expiación A veces tienen virtudes Más que la novia Hermano Es que no Mira lo están peleando Todos los días ¿Entiendes? ¿Sabes qué hacen los árabes? Empiezan a educar A sus niños A sus hijos ¿Entiende? Y luego toman Sus cámaras Entonces lo llevan Dice a los soldados Ya le dicen Ya está listo Se pone ¿Entiende? Y el niño Empieza a insultarlo A maldecirlo A decirle Toda Toda peste De palabras A los soldados judíos Ellos ahí tranquilos Y le insultan Y le dan puñetes Y los padres Lo avientan ahí Para que busquen Que reaccione el soldado Porque ellos están Con las cámaras Listo para publicar Que son agresivos Que golpean niños ¿Entiende? Entonces dice Los líderes judíos Dicen Nosotros entendemos El ataque del enemigo Porque los espiamos Y vemos Ellos están preparando niños Para provocarnos allá Nosotros nos vamos a preparar Para no Para no caer en la provocación Entonces entrenamos A nuestros soldados Para poder vencer En cada ataque del enemigo Porque ahí están Lo maldicen Le gritan Lo insultan Les dicen de todo Hermano Y ellos están tranquilos Pero deja que insulten Algunos del mensaje Y que él tiene El Espíritu Santo Dice ¿Entiende? Es más Dijeron que te han insultado Y él va a tocar la puerta ¿Tú has estado hablando Esto de mí? Israel lo deja lejos Hermano Y ellos solo Con seis trompetas ¿Qué tal cuando reciban Su séptima trompeta? Pero Dios tiene que entrenarnos también Porque el enemigo Va a venir a provocarte Va a venir a decirte No puede No sabes Pero ¿Qué dice? Si el Espíritu Santo Está en ti Te va a enseñar A sacar fuera de cena Toda incredulidad Toda mentira Dios no te ha traído a ti Para perder Dios no te ha traído a ti Para ser derrotado No Te trajo a ti Para hacer de ti Un soldado invencible Un vencedor Contra todo ataque Del enemigo Contra todo Provocación ¿Dónde está el poder Para ellos? En la palabra Aprende Y dijo Mira la higuera Miren sus soldados Son soldados Entrenados Contra el ataque Del enemigo ¿Entiendes? Es lo mismo Cada creyente Te van a provocar Te van a decir Ah que si Que ya también Te está volviendo fanático Como Pablo ¿Entiendes? No quieres tu Volverte así No es que eso Ya no existe El es el mismo Ayer hoy por los siglos ¿Entiendes? No te dejas tu Sacar de la palabra ¿Entiendes? Que te vas a volver loco ¿Entiendes? Bueno Dijo Pablo Dijo el profeta Si esto es locura Pues me siento bien ¿Entiendes? Entonces Piénselo Entonces nosotros hermanos Tenemos que salir De esos pensamientos ¿Ve usted? Por eso estoy tomando Porque siendo que es un tema ¿Entiendes? ¿Ve? Tan atacado por el enemigo Y degradado Que como que Al extender el espíritu Santo es algo así de simple Lo tienes y sigue siendo igual Ese es un insulto Eso no es así Entonces estamos colocando La Biblia en el mensaje Clavándola ahí Para que el diablo Nunca lo saque Tú puedes escucharlo de nuevo Y ver Y ir A esas escrituras ¿Entiendes? Lo único que el diablo Podría hacer Es convencerte Que la Biblia es mentira Y el mensaje Bueno Ya pues Si quieres sigue ese camino ¿No? Entonces El profeta dice Cuando nosotros Pensamos ¿Ve? El profeta dice Oh Nosotros somos la novia Nosotros somos esto Y nos gusta pensar así Ustedes son la novia Y aceptamos Pero el profeta En el mensaje La unión invisible De la novia de Cristo El profeta dice En el párrafo 155 Dice Una iglesia Por toda la nación Nosotros estamos siguiendo A Jesucristo Y escuche esto La palabra Para estar en la novia Para estar en la novia Usted tiene que volverse A casar con la palabra De Dios La cual es Cristo Ah somos la novia Recuerda No solamente A volverte a unir Por allá No, no, no Casarte con la palabra Eso recién Te hace la novia Dice De Cristo Para estar en la novia Tú tienes que volverte Y casarte con la palabra ¿Ha visto que alguien Se casó y lo deja El esposo votado por ahí? ¿Nunca le atiende? ¿Nunca le presta atención? ¿Más pasa de repente Atendiendo a los vecinos Por ahí? No, cuando te casas ¿Entiende? Él tiene autoridad Sobre ti La voz de él Ahora cuenta ¿Entiendes? ¿Ve? Entonces dice Para ser la novia Tienes que estar casado Con la palabra Fuera de eso Tú no ves a alguien Que no está casado Con la palabra Más bien está casado Con sus ideas Casado con sus ideas Es casado con el diablo Pero casado con la palabra Es casado con Cristo Porque el trono de Satanás ¿Cuál es? No es la mente del hombre No es el trono de Satanás La mente del hombre Y en la mente Lo cual es el espíritu ¿Cuántos sentidos hay? Imaginación Conciencia Memoria Razonamiento Y afectos Cuando estamos bajo el dominio De eso Estamos casados con el diablo Su profe dice Para tú estar siendo la novia Tienes que casarte Con la palabra La cual es Cristo Dice Porque en el principio Era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo Fue hecho carne Entonces dice Un hombre y su esposa Son uno Si tú te has casado Con la palabra Dice Un hombre y su esposa Son uno Tú y la palabra Son uno Eso reciente Hace la novia Dice Cuando tú y la palabra Son uno Esas son verdades Tal vez no No son tan familiares Porque no se enfatiza De repente O tú nunca lo oyó Por años En batizarse Pero ahí está Si el Espíritu Santo Vuelve Él dijo Cabalgaré una vez más Si él vuelve Él no vuelve A traer otro mensaje Él vuelve a vivificar El mismo mensaje Porque no hay otro mensaje Hay otro mensaje Ya no hay otro mensajero No hay otro mensaje Es el fin Pero necesita vivificar El mensaje Para la novia Tal como fue vivificado Para el portador Del mensaje El profeta Para él El mensaje servía Esto es lo mismo Si él vuelve Volverá A que nosotros Amemos la palabra El mensaje De la misma manera Que lo amó La relación entre Entre nosotros Y la palabra De la misma manera Que el profeta Tenía su relación Con la palabra Entiende Entonces de esa manera Sabemos y tenemos En el Espíritu Santo De otra manera Solo Pamparoneamos O pensamos Entiende Entonces ¿Cuál es la evidencia De que tenemos El Espíritu Santo? Entiende Es un entendimiento Entiende El Espíritu Santo Viene y dice ¿Sabes qué? Entiende Tienes que llegar A una unión A casarte con la palabra Entiende Y recuerda Ve Cuando se unen Llegan a ser Uno Entiende Entonces Tú y la palabra Pero te das cuenta La gente Ellos son uno Pero con sus ideas Su pensamiento Su razonamiento Te das cuenta Cuando tú y la palabra Son uno La palabra no es Cristo Entonces cuando tú caminas Piénsalo Entiende Cuando tú caminas Ve Camina Cristo Tú lo Tú lo verás A Cristo por ahí Mira esa jovencita Que bonita una Sin Cristo Cuando él dice Engañose la gracia Y va en la hermosura La mujer que te meje Va a ser alabada Si es Cristo en ti Si es Cristo en un predicador Ah mira Los hermanos han venido Mira hay bastantes Hermanos Están bien vestidos Esto es una super iglesia No 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 Él va a mirar Entiende Bueno tal vez están diciendo Aquí mira afuera Afuera No les importa la palabra De repente El Espíritu Santo Se acerca por ahí Están hablando sus cositas Entiendes Mira que en el Facebook Esto y esto y esto Entiende El profeta dice El predicador Tomará la palabra Y sacará esas cosas De su iglesia Y si no quiere salir Él tendrá que irse pues Porque si él tiene El Espíritu Santo Y tolera una iglesia mundana Él no tiene Porque si la iglesia En su mayoría Decide Entiendes Ve Caminar Manifestando las cosas mundanas Las cosas contrarios A la palabra Que las cosas de Dios Y él sigue ahí No tiene Espíritu Santo Entiendes No hermano es que mi iglesia No no Lo que es de Cristo Eso será mío Pero si la iglesia La iglesia de Cristo Es la iglesia palabra Entiende Ahí quiero estar Ay hermano Pero mira Un edificio Algo Entiende Ustedes como los jóvenes Estaban dispuestos A perder hasta su vida Por la palabra Que no vamos a estar dispuestos A perder una iglesia Por la palabra Pues se quede la iglesia Pero queremos a Cristo Esa debe ser tu actitud Esa debe ser tu decisión De cada joven De cada creyente Cada hermano En virtuoso esfuerzo Tú tienes que estar vigilando Tú tienes que decir Señor líbrame De haber invertido En un lugar Donde se reúna Gente pecaminosa Gente rebelde A tu palabra No no Yo invertí aquí Yo voy a estar vigilando ¿De qué están conversando Estos jovencitos? A ver ¿Te gusta eso? Y todavía Todavía ¿Entiendes? Ve Te atrae la cosa En el mundo Pues entonces Ahí está el mundo Pues disfruta ¿Entiendes? Porque el diablo astuto Querrá atraer espíritus Para contaminar la fe Pero creyentes ¿Entiendes? No quiero gastar en algo Que no honre a Dios Si tú has invertido En otras cosas Pues cuida que la fe Sea correcta Es tu responsabilidad Pero si yo ya invertí Lo hice para el Señor Y para el Señor Y cuando de repente Todo es para cosas mundanas Entonces no lo has hecho Para el Señor ¿Entiendes? Para el Señor Jesucristo Si no para otro Señor De este mundo ¿Entiendes? Uno tiene que ser entendido Entonces estamos predicando Yo me doy cuenta Que la predicación A nadie le importa ¿Entiendes? Tenemos que estar detrás De cada hermano Cuidando, vigilando su casa Llamándolo Para que no estén fallando ¿Entiendes? La Biblia profetiza Que la novia Se esforzará Actuará Hará promesas No para el mundo Para Dios Esa es la iglesia del Señor Eso es lo que buscamos Aleluya ¿Entiende? Fuera de eso hermano Nada cuenta ¿Entiende? Fuera de eso Nada sirve ¿Entiende? Piénselo Si no Si no nosotros estaríamos Hermano Ve usted Perdiendo nuestro tiempo ¿Ve? Y todavía engañándonos Porque recuerda El profeta dice La parte engañosa Es que piensan Que están correctos Cuando nosotros vivimos En nuestros sentidos Piénsalo ¿Por qué la gente no cambia? Porque piensan Que están bien No hay nada que cambiar En sus vidas Ellos no van a cambiar Pero cuando tú Estás con la palabra La palabra Cada vez te va a ir mostrando Lo que debes desempagar Y lo que debes traer a escena El carácter Que debes traer a escena ¿Entiende? La vida que debes traer a escena El entendimiento Que debes traer a escena ¿Entiende? Entonces ¿Cómo sé? ¿Cómo sabemos Si tenemos uno Del Espíritu Santo? Entonces el profeta dice ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la característica? ¿Entiende? Ve Mira su relación Con la Biblia Su relación con la palabra Mira su lenguaje Mira su interés De ellos ¿Entiende? Ellos están mirando La palabra Y entienden Lo que se necesita La atmósfera que se necesita El compañerismo ¿Entiende? El programa de Dios Para este día Entonces todo tiene sentido Entonces es un pueblo No solamente que de repente canta Entiende lo que canta No solamente por hacer música Entiende La música que debe hacerse Y por qué hacerlo ¿Entiende? No solo hablar cualquier cosa Y citar textos Como los denominacionales No Saber Lo que la palabra dice Que debe traerse a escena Los logros Escriturales Para este día Entonces eso es glorioso Pero cuando no entendemos Esas cosas Entonces estamos presumiendo Y es triste Recuerde esas cosas Nosotros probamos aquí Ve Que La palabra de Dios Ve Es algo a lo que El Espíritu Santo Va a enseñar Va a enseñarte A tener tu actitud Correcta con Él Es como por ejemplo Tú no entiendes De repente nunca Has estado en Ecuador ¿Me entiende? Y de repente Has venido Por asuntos políticos O algo Entonces Alguien Algún guía Alguien te va a enseñar Mira Lo primero que tú tienes que Reportarte Y con el primero Que tienes que hablar Y con el que tienes que portarte bien Y todo por el estilo Es con el presidente Entonces él entiende Entonces le van a decir Mira tienes que decir esto Esto no vayas a decir ¿Me entiende? Ve Si te vas a él Y le empiezas a hablar De su candidato opositor ¿Me entiende? Si le empiezas a decir Mira Él es mi amigo Y te va a decir Ándate con él ¿Me entiende? Entonces Pero luego Tu preocupación sería ¿Y quién es él? Quiero que me la presentes Porque de repente Me pongo a darle la honra De presidente A alguien que no es Eso es lo que el Espíritu Santo hace Nos va a guiar Nos va a enseñar A honrar a Jesucristo ¿Quién es Jesucristo? ¿Me entiendes? ¿Quién es Jesucristo? No Jesucristo está allá En el cielo ¿No que ha descendido? ¿Me entiende? ¿Ve? No, no, no Que este es su segunda venida ¿Me entiendes? Entonces el profeta dijo Ve Jesucristo es la palabra Y eso es lo que Muy poco Y eso es lo único Que el diablo En realidad combatirá Él no te va a combatir Que la Biblia es la palabra de Dios Eso no te va a combatir Si, si La Biblia es la palabra de Dios Si, la Biblia es lo que escribieron Los profetas Es la palabra de Dios Es un libro santo Eso no te va a combatir él ¿Me entiende? Pero lo que te va a combatir Que la Biblia es Dios El profeta dijo Yo no amo otra cosa más Más en el mundo Que la Biblia ¿Por qué? Si no dice Que amarás al Señor Tú y yo Sobre todas las cosas ¿Ah? ¿Entiendes? Oh hermano Braja Cuando usted abra los sellos Usted escribirá un libro nuevo Seguro Grandes misterios Se abrirán Si, ¿no? Dice el Espíritu Santo Vino y me dijo ¡Imposible! La Biblia es perfecta Una palabra añadirla Una quitarla Muerte Ese énfasis ¿Entiendes? Tan cercano Tan sencillo El engaño Recuerda No te va a combatir El diablo Que la Biblia no es la palabra de Dios Si, si, si La Biblia es la palabra de Dios Pero Dios es algo aparte Esa es su palabra Pero Dios es Dios Es la táctica de Satanás Entonces ellos no ven A la Biblia de la manera correcta No lo dan la honra De la manera correcta No tienen el respeto De la manera correcta Como el profeta la tenía ¿Por qué? Porque no consideran A la Biblia De la manera correcta Porque el pensamiento No parece que Como que eso va a ser Dios ¿Entiendes? ¿Te acuerdas? No es por vista La vista te engaña El razonamiento Se va a engañar Pero es fe En lo que te he escrito En lo que el mensaje De este día dijo ¿Entiendes? Mira En el mensaje de Cristo Es revelado en su propia palabra Año 65 22 de Agosto Dice Quiero leer Apocalipsis 22, 18 Y 19 ¿Usted sabe lo que dice ahí? Si alguno aumentare O quitare una palabra ¿Es cierto? Voy a leer eso Dice Que tú y la Biblia Sean uno ¿Entiendes? De las hojas No pues Ni el católico Va a quitar eso ¿Entiendes? Pero en su lenguaje De ellos La Biblia No tiene valor Porque Dios No está en la Biblia Dios no está en la palabra Dios está en su iglesia Y la iglesia La voz de Dios Es la voz de la iglesia Y lo que la iglesia dice Eso es más alto Que lo que la Biblia dice Esa es la doctrina católica Y la gente tiene La misma doctrina Sin darse cuenta Porque si consideraran La voz de la Biblia Lo más alto Que la voz de la iglesia Ellos no estarían Siendo portadores De sus ideas Porque ellos son la iglesia Ellos estuvieran Siendo portadores De la voz Correcta La palabra de Dios Porque los siete Ellos vinieron A hacer de la Biblia Un libro nuevo Entonces el profeta dice Dios quitará su nombre Del libro de la vida Correcto dice Dios lo quitará Dios quitará su parte Aunque sea un ministro Sea lo que el sea Su nombre Aunque esté escrito En el libro de la vida Dios dijo Yo simplemente Lo voy a borrar Eso es correcto Y si el añadiera Una cosa a ella O quitar una palabra De ella Eso Es cuan infalible Ha hecho Dios Su palabra Ah no No es solo Que lo dice Apocalipsis Mire el énfasis De este mensajero Y a ese 65 Dos, tres meses Antes de salir de la tierra Es tu mismo énfasis Tu mismo entendimiento Tu mismo respeto A la Biblia Que nadie Todo lo tiene Y nadie lo respeta Es Jesús En la casa De Simón El fariseo Otra vez Lo han invitado Lo han llamado Pero nadie lo honra Pero alguien Se dará cuenta De esa deshonra ¿Entiendes? Y alguien La va a honrar Entonces Dice Eso es lo que Eso es Cuan infalible Dios ha hecho Su palabra Ustedes podrán Añadirle a la iglesia O quitarle a la iglesia No hay problema Si ustedes hacen eso Pero no le añadan A esa palabra O quitan de ella Porque Dios Quitará su nombre Del libro de la vida Y eso Ustedes están acabados Entonces No le pueden añadir A ella O quitarle a ella Exactamente ¿Entiendes? ¿Qué dicen esas cosas? ¿Qué es? Necesitamos Hermano Porque Porque la gente Esperando hermano Necesitamos misterios Misterios ¿Qué necesitas saber? Profeta dice ¿Sabes cuál es El gran misterio? El que tú permanezcas En la palabra Y la palabra en ti El gran misterio Porque ¿Sabes? ¿Dónde está el poder Que necesitas Para ser un super creyente? Es la palabra ¿Dónde está el poder? ¿De dónde tomó Su poder José? ¿De dónde se sostuvo? ¿Entiendes? De Cristo ¿Es Cristo la palabra? ¿De dónde bebieron ¿De dónde bebieron agua Los israelitas? En el desierto Donde no había agua ¿Cómo calmaron su sed? ¿No era de la roca? ¿No era Cristo? ¿No era Cristo la palabra? ¿De dónde vino maná Para comer ellos 40 años Y los alimentó? ¿No vino del cielo? ¿Y ese maná ¿No era Cristo? ¿No es Cristo la palabra? ¿Quién lo sacó De Egipto? ¿No era la vara? ¿No era la vara Con el poder de Dios? ¿Y esa vara ¿No era Cristo? ¿No es Cristo la palabra? ¿Qué los hizo cruzar El Jordán? ¿No era el arca? ¿No es el arca La palabra? ¿Qué le hizo cruzar A Elías Con Eliseo El Jordán Para el rapto? ¿No era el manto? ¿No es el manto La palabra? ¿No es la palabra Cristo? Todo lo que tú necesitas Todo Está en la palabra Pero nunca sacarás De ella nada Si no entiendes Que debes tener La actitud correcta Para con ella Para eso viene El mensaje Tan astuto el diablo Repito No te dirá Que la Biblia No es la palabra de Dios Y no te dirá Que no es digna De confianza Si, si, si Tienes que creer la palabra Si, si La palabra no, no, no No es mala Es buena Es la palabra de Dios Pero a él Te inyecta Un pensamiento Que Dios Y su palabra ¿Entiendes? Son algo Tal vez Relacionado Pero no absolutamente Uno En el principio Era el verbo La palabra El verbo era con Dios Y el verbo era Dios Ese verbo se hizo carne Habitó entre nosotros ¿Qué era? Emanuel Dios con nosotros ¿Entiendes? Hebreos 11 Entendemos El universo Haber sido constituido ¿Por qué? Por la palabra de Dios ¿Quién creó el universo? La palabra de Dios No parece verdad Los ojos no nos dicen así El razonamiento No dice así Porque es Babilonia El diablo nunca Te va a decir eso Pero vino un mensaje El Espíritu Santo Enfocándonos En esa verdad Eso es fe Todo lo que necesitas Está en la palabra De Dios ¿Entiendes? Es la evidencia De tener el Espíritu Santo Descreer a lo que Tus sentidos te digan Porque los sentidos No, pero si es una Biblia Y anda a ver las voces Además lo hizo hombres Además ¿Quién me garantiza Que no está errada? Para eso Se verán los siete sellos Para decir La Biblia está Como Dios quiere que esté Entonces miras El profeta dice Ese es mi mensaje ¿Por qué dice el profeta Él fue invencible? Porque Dios me dijo Nunca se aparte de tu boca Esta palabra De esa manera Josué fue invencible Pablo fue invencible El hermano Braga fue invencible Cristo fue invencible Fíjense lo Jesús pudo usar otra cosa Dice el profeta Era la batalla Más poderosa No era Jesús Peleando con demonios Con enfermedades ¿Entiendes? Era Jesús peleando Frente a frente Con un lucero Con el gran general Del infierno ¿Qué usó Jesús? El profeta dice Jesús no va a jugar Con su enemigo ¿Entiendes? Él usó El arma más poderosa Que él tiene Porque al diablo No lo derrota otra cosa Jesús sabe Que al diablo No lo derrota otra cosa Y Jesús usó Lo único que lo derrota Al diablo ¿Qué usa Jesús? La palabra de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Piénselo Nosotros podemos Podemos ver estas cosas Nosotros podemos Apoyarnos ¿Entiende? Ve Nuestros pensamientos Y nuestras ideas ¿Te das cuenta En que la gente se confía? ¡Aleluya! Oré hoy día Cuatro horas Y se sienten bien Hoy día hay un eje Hoy ya he ido a la iglesia Hermano Sin la palabra Pobrecito de ti Estuvieras teniendo lástima El diablo va a hacer El diablo va a hacer Lo que quiere de ti ¿Me entiende? El Espíritu Santo Nunca te hará confiar En nada más Que en la palabra de Dios Alrededor de la palabra Tu oración Tú hay uno Lo que hagas Tú congregarte Todo eso Tendrá valor Sin la palabra Nada cuenta Mensaje Dios guarda su palabra Año 57 7 de marzo Entonces lo que dice Verso 4 El párrafo 4 Nosotros no podemos Basar la salvación Sobre la oración Con todo y lo bueno Que sea ¿Te das cuenta Las cosas? Por el diablo Es asunto Si el quiere hacerte Que te pierdas Hermano Oración y hay uno ¿Entiendes? Porque el diablo sabe Que ahí no está la salvación Ahora eso Va con la palabra Pero no eso Eso no es lo principal Entonces el profe dice Nosotros no podemos Basar la salvación En la oración Con todo y lo bueno que sea Porque si así fuera Pues los mahometanos Fueran salvos Los budistas Fueran salvos Los paganos Fueran salvos Porque todos ellos oran Así que puede Así que no puede Estar basada en la oración Y tampoco puede estar Basada sobre la experiencia Yo tuve esto Que esto La salvación Está basada en la experiencia De que las personas Puedan tener cualquier tipo De experiencia Los mahometanos Tienen experiencias Los budistas Tienen experiencias Cada diferente religión Tiene experiencias Y la salvación Tampoco puede estar Basada en el ayuno La oración El ayuno Las experiencias Las sensaciones O la sinceridad Muchas personas dicen Bueno no importa Lo que creamos Siempre y cuando Seamos sinceros En lo que creemos Pues si así fuera Los mahometanos Los budistas Y los paganos Y todos los demás Serían salvos Porque son sinceros Porque he dicho Que ellos pueden Opacarnos a nosotros En cualquier momento Cuando se trata De orar De ayunar O de tener sensaciones O lo demás Ellos nos pueden Opacar Y la salvación No le pertenece O no está basada En ninguna De otra cosa Sino en la palabra De Dios ¿Te das cuenta De esas cosas? ¿Entiendes? Por eso el profeta Dijo Ese siempre ha sido Mi mensaje Leímos el 65 Ese es mi mensaje ¿Pero te das cuenta El diablo? Mira sacó Predicadores Y grandes líderes Con tremenda unción Y empezaron a decir Oración y ayuno Hermano ¿Dónde recibiste la unción Para orar por los enfermos? 40 días de ayuno Ay la gente Yo voy a ser La mitad Y tengo la mitad Del poder ¿Entiendes? Espíritus de mentira Pero vino un profeta Traiendo la verdad Hermanos Tenemos que orar Tenemos que ayunar Ajá Pero cuando el Espíritu Santo Viene a la escena Te va a decir Tenemos que tener La palabra Parecido Parecido ¿No? El profeta dice El Espíritu Anticristo No te va a decir Vamos a fumar Embriagarnos No Va a usar Partes de la Biblia Para hacerte creer Que estás bien Pero el énfasis Principal Lo prioritario Que el Espíritu Santo Traerá a la escena Te interesa en la palabra Entonces dice el profeta No hay ninguna cosa Si no dice En la palabra de Dios Porque ella es La palabra de Dios La palabra de Dios Es tan perfecta Que ni una jota Fallará de ella Jamás Los cielos pasarán La tierra pasará Juan dijo en la isla de Palmos Vi un cielo nuevo Y una nueva tierra Porque el primer cielo Y la primera tierra Pasaron ¿Ve? Pasaron el primer cielo Y la primera tierra Pero la palabra de Dios Sigue exactamente igual ¿Entiende? Y yo quiero que ustedes Noten cuan infalible Es la palabra de Dios ¿Entiende? Y empieza Y empieza a mostrar Todas esas cosas Dice Muchas veces En las reuniones Mientras estoy predicando Especialmente en el día presente Encontramos Que cada uno Tiene una experiencia Una pequeña experiencia Sobre la cual nos referimos Dice Para afirmar que somos salvos Pero nosotros no somos salvos Por experiencias Ni por el poder Ni por el ayuno Ni por la oración Solo hay una manera De ser salvos Y es Por fe En la palabra de Dios La fe viene por el oír Y el oír por la palabra Entonces en ese respecto En el día en que estamos viviendo Esta gran edad emocional En la que vivimos Yo siento Que hasta cierto punto Que hay gente en el mundo Que creen que les he dicho la verdad Después que el Señor Me ha vindicado a tal grado De lo cual no soy digno Sino por su gracia Y que Él ha dado la vindicación Que les he dicho la verdad ¿Por qué? Dice ¿Por qué? Porque he permanecido Con la palabra de Dios ¿Por qué creen que Dios Me vindicó tanto? Hermano Tanto Dice que no soy digno ¿Pero por qué? ¿Por qué permanecí con la palabra? ¿Esa había donde venía el poder? ¿Entiendes? Entonces es importante Tener el entendimiento correcto Porque hermanos Sin el Espíritu Santo No somos de Él Entonces queremos tener El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo en ti Es el Espíritu de verdad Y te guiará toda verdad ¿Entiendes? Entonces ¿qué es? Es la palabra de Dios Protagonista en ti No en el predicador Eso es bueno Pero eso todavía No es el Espíritu Santo en ti Porque hay muchos Que les gusta oír buenas prédicas Pero no les importa a ellos Ser los portadores De esa buena prédica Tú debes ser el portador De esa buena palabra de Dios Recién el Espíritu Santo es en ti No, no El plan de Dios no es hacer iglesias Y no es tener súbditos Ignorantes de la palabra Vimos que Mientras estás en Babilonia ¿Cuál es la señal? Ignorancia de la palabra La simiente de Roma Es traer ignorancia De la palabra en el creyente Ellos saben todo lo que respecta A la oración Todo lo que respecta A la ayuno A las vigilias Al congregarse Ellos saben todo eso ¿Entiendes? Pero nada De que ellos Son los portadores De la palabra Porque solo la palabra es vida Fuera de eso no hay vida ¿Entiendes? Oh hermano Piénsalo todos estos énfasis ¿Entiendes? Entonces Cuando nosotros miramos De esas cosas Ve nosotros No entendemos Y esto es el énfasis Que queremos Lograr ¿Entiendes? Porque si logramos Esto es poderoso ¿Qué cosa? ¿Entiendes? ¿Qué cosa? El Espíritu Santo Intruyendo La misma instrucción Que le dio Josué Ya Recuerden Dijo El arca Tiene que ir delante De ustedes De esa manera Van a cruzar el Jordán Dijeron Y ustedes tienen que seguirlo Pero recuerden Dijo No se acerquen mucho Porque si se acercan El arca Va a perder protagonismo Ni lo van a ver Todo el mundo ¿Qué están siguiendo? Nadie sabe lo que están siguiendo Entonces la instrucción De Dios Era muy cuidadosa Puede mirarlo usted Ahí en el libro De Josué Josué capítulo 3 Verso 2 Dice Escuche estas instrucciones A fin de que sepáis el camino Por donde habéis de ir Sin el arca No sabrás el camino ¿Te das cuenta? Por donde debes ir Solamente El arca lo sabía Porque Jesús dijo Yo soy el camino Y él es la palabra A fin de que sepáis Por donde habéis de ir Por cuanto vosotros Dice No habéis pasado antes Pasado antes de ahora Por este camino Pero entre vosotros Y ella Escucha Pero entre vosotros Y ella Entre vosotros Y el arca Hay a distancia Como de dos mil codos No os acercaréis a ella ¿Entiende? Dos mil codos Como novecientos metros ¿Entiende? No os acercaréis a ella Como casi un kilómetro O sea completamente Que el arca se vea Todos sepan Que el arca está delante Todos lo vean No os acercaréis mucho a ella ¿Entiendes? Mostrando No quiero ver Más que el arca sola Porque si no El jordán no se abre ¿Por qué encuentras creyentes Que después de un tiempo Hermano ahora por mí Tengo luchas ¿Y por qué no se te abre el jordán Y lo atraviesas Esa naturaleza vieja? Porque no entiendes Que la palabra de Dios Debe ser puesta delante Sin tu idea Sin tu pensamiento Tú Debes estar lejos De esa arca La palabra de Dios Debe estar absolutamente Sola hacia adelante Si de otra manera El jordán nunca se va a abrir ¿Dónde está el fracaso De los creyentes? ¿Entiende? Y no pueden hallar El poder que Dios promete ¿Entiende? La falta de entendimiento De colocar la palabra Muy adelante Y nosotros Siguiéndola absolutamente Pero no te acerques mucho Dijo Tampoco te alejes demasiado Para que ni sepas Nada de ella Ni por donde va ¿Entiende? Tienes que mirar Por donde va la palabra Mira Apocalipsis 14 Bajo la séptima trompeta Dice Ellos seguían al cordero ¿No es el cordero el arca? La palabra Por donde quiera Que el cordero iba Dice ellos iban Porque solo la palabra Sabe llevarte Por donde debes ir ¿Para qué está yendo el arca? Para vencer el jordán ¿No es el jordán muerte? ¿No es el jordán La naturaleza humana? ¿No es el jordán pecado? ¿No es todas las cosas Pecaminosas que a ti te molestan? ¿Quién iba a vencer ese jordán? ¿Quién lo iba a atravesar? La palabra La palabra delante de ti ¿Quieres vencer todo pecado? ¿Toda cosa errada? Pues pon la palabra delante de ti Esa es la clave No es algo mágico Es la palabra de Dios Ahora dijo Pero no os acercaréis a ella ¿Qué es? Una vez más digo Este es el punto Clave ¿Me entiende? Que el Espíritu Santo Tiene que instruirte No mezcles Aleja tus ideas Lo más lejos de la palabra Aleja tus pensamientos Lo más posible de la palabra Tus imaginaciones Tus razonamientos Tus afectos Todo aleja de la palabra Tú tienes que hacer Que la palabra Sola Este adelante Y el profeta Y el profeta dice Es ahí donde el diablo Luchará Y te seducirá Dice ¿Para qué? Y te pondrá deseos Y te pondrá la tentación ¿De qué? De incluirte De siempre decir la palabra Pero Yo pienso esto ¿Entiendes? Pero me parece esto ¿Te das cuenta? Entonces la palabra Ya no tiene efecto Piénsalo Cuando tú tomas La parábola del samaritano Dices Ah no mira Este tuvo compasión De este hombre Ah es buenas obras ¿Entiendes? Y rápido mezclas tu idea ¿Por qué así parece? Pero cuando viene el profeta Dice no Este buen samaritano Es Cristo ¿Entiendes? El ladrón es el diablo El herido eres tú Cristo tuvo compasión De ti Casi estabas muerto Te llevó al mesón Eso es una iglesia Y te puso Ante un misionero Y dice Es un predicador Al cual le entregó Dos denarios El espíritu y la Ah no pues hermano Entonces te das cuenta Que no es una historia De gente buena No La palabra es un libro De misterios El espíritu anticristo Nos da pensamientos Que subestimamos la Biblia Y pensamos Si yo lo entiendo Yo sé lo que significa Pero cuando el Espíritu Santo Viene a ti Te enseña Más vale que ninguna pieza De estas la mueva Erradamente Porque es un libro De profecía ¿Entiendes? No debo dislocar Estas cosas ¿Entiendes? Es un libro profético ¿Entiendes? Entonces Tú caminarás Con respecto ante ella Con temor Piénsalo Me vas a decir Que temes a Dios Y no temes su palabra ¿Entiendes? Por eso Dios decía La gente Dicen Oh hermano Cada vez que el predicador Quiere asustar al pueblo Dicen Santa Cena ¿Entiendes? Y la gente anda a verlo Esas horas Empiezan a buscar Aquel con el que han discutido Con el que se han puesto A perder Esas horas La empiezan a buscar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque yo no quiero comer Ese pan y ese vino Antes que la solucione Porque Dios me va a castigar ¿Cómo le tienen miedo A un poco de pan Y un poco de vino? ¿Pero te das cuenta Que nada de respeto Y temor Lo tienen a la palabra? Esa es la enseñanza Del diablo Y no de Dios Siempre el Espíritu Santo Te enseñará Sobre toda la cosa Al Señor Tu Dios servirás Solo a Él Temerás Aleluya Las cosas tenemos Que ponerle en orden ¿Entiendes? Piénsalo Si fuera de eso Piénsalo El diablo es astuto Ella lo viene De repente tienes que Honrar al presidente Y si es alguien Tu adversario Y quiere que quedes mal Él te va a decir Si, si No, el presidente No, no es importante El portero De acá El que cuida La puerta de palacio A ese Si posible Ilústrale los zapatos Ante Él Honralo Y el presidente va a Mira, ¿qué le pasa? ¿Entiendes? Así El diablo es astuto A veces nos hace dar valor A cosas En vez De a Dios Mira Romanos 1 Dice Empezaron a honrar Y dar culto A criaturas Antes que al creador A la creación Antes que al creador Entonces la gente Uy, el tabernáculo El templo Ahí, míralo Cómo caminan Uy, se portan bien Pero en su casa ¿Por qué? ¿Por qué no se portan igual? ¿Sabes por qué? Porque en su mente Han recibido un pensamiento Del infierno De que El templo Es algo sagrado Ahí si tenemos que portarnos Tan bien Pero en nuestra casa ¿Entiende? ¿Qué? ¿Dios vive en una casa así? ¿Dónde es? No, no, no No, no No clamó Esteban Dos mil años atrás Dijo ¿Qué casa me habréis de edificar? Dijo ¿No sois vosotros La casa Del Dios viviente? ¿Ah? Pero la gente Tiene miedo De hacer cosas En el templo Pero con su vida Hace lo que quiere Ignorancia Falta De la presencia Del Espíritu Santo Y es nuestra necesidad Para que nos enseñe La verdad Anda ve al diácono De repente Si Oh hermano Ve a los niños Por ahí moverse Ah A su asiento Y el quiere Todo en orden Ah Esta es la iglesia de Dios La casa de Dios ¿Entiende? Ve Y luego los ve sin la palabra Ni le importa ¿Entiende? ¿Quién le ha convencido Que esta es la casa de Dios? Pues La iglesia apostólica Estaba convencida Que Dios no habita En templos humanos Hechos de hombres Y lo mataron A Esteban Todavía por creer eso ¿Entiende? Pero el dijo Duro de servicio Y circunstancia de corazón Vosotros sois Dijo Pero ustedes resisten Siempre al Espíritu Santo ¿No dijo? ¿Entiende? Es que tú tienes que entender Aquí en este templo Tienes que cuidar Por eso dije Pero de repente Si es el predicador ¿Qué pasa ahí? Se está moviendo ¿Qué pasa acá? ¿Entiende? No, yo tengo que cuidar Que en el templo esté bien Pero en su casa Deja entrar enojo ¿Ira? No cuida No cuida el templo No vigila Que a este templo No debe entrar demonios No debe entrar ira No debe entrar enojo No debe entrar orgullo Arrogancia Soberbia Altivez No, no Tú tienes que cuidar El templo Tienes que botarlo Fuera de tu vida El Espíritu Santo Nos dará el entendimiento Correcto Tenemos que volver A mirar por la palabra ¿Entiendes? Ay hermano Entonces hago lo que quiero Aquí Pues hazlo si quieres ¿Entiende? Ve Pero recuerda Necesitamos El entendimiento correcto Necesitamos Porque es paralelo Si fuera Si fuera realidad Tu interés De tener Entiende Un pueblo bien ordenadito Y todo por el estilo Si realmente fuera Tu celo por Dios Exactamente Igual de celo tendrías Por tu vida Exactamente lo mismo Pero todo se torna En un mundo de hipocresía De falsedad De mentira Es por eso Que necesitamos La presencia Del que es perfecto Guía El Espíritu Santo ¿Entiende? Es nuestra necesidad Entonces ¿Cómo sabemos Que lo tenemos? ¿Cómo sabemos? Entonces mira El énfasis de él El énfasis del diablo No es la palabra El énfasis del diablo Es una vida cristiana Sin la palabra ¿Te das cuenta Que Caín quería adorar? Con frutas Pero no con el cordero Para Caín el cordero No era importante ¿Quién es el cordero? ¿No era Cristo? ¿No es el cordero la palabra? Desde el principio Una religión Una adoración Sin la palabra No es nueva Empezó con Caín ¿De dónde recibió Caín Ese tipo de instrucción? Del diablo Ese pensamiento Y todavía le decían Que estaba mal Adorando sin el cordero Y se enojaba Igual ¿Ve? Si la misma simiente De Caín está En alguien Tú le dices Sin la palabra No está bien Que seas cristiano También se va a enojar Pero la novia va a entender ¿Cómo adoró a Abel? Lo primero para él Era su cordero Recuerda No llevó la pierna Del cordero La oreja del cordero El cordero entero Por eso no es una partecita De la palabra Si yo me dice Si yo me dice unos cuantos textos Si quieres te la cito C5 O 7 O 8 ¿Entiendes? No Tal vez el casco del cordero Algunos llevan Pero es el cordero completo Lo cual es la palabra completa Porque que está llevando Juan Dentro de él En Apocalipsis 10 8 al 11 Que está llevando Juan Dentro de él El cordero Usted dice el libro ¿No es el libro la palabra? ¿No es el libro Cristo? ¿Y no es Cristo el cordero? Ahora le dice Juan ese cordero Esa palabra Es el libro Dentro de ti No unas cuantas hojas de libro Todo el cordero ¿Entiendes? Y cuando ya tienes el cordero Ahora si profetiza ¿Te das cuenta? Que Dios no estará enviando Alguien con una porcioncita De la palabra Dios debe enviar gente Con toda la palabra Míralo en los días de Egipto Profeta dice Míralo a Faraón Cuando una unción Subió del infierno a él Y él dijo Queremos que en Israel Haya mujeres Lo cual es iglesia Dice Pero no queremos ver Que aparezca varones Lo cual es la palabra Dice ¿Entiendes? Y ahí estaba Faraón Si es varón Mátenlo Solamente Si es mujer Déjenla vivir El profeta dice Mostrando El Espíritu Santo Como es que el deseo del diablo Es él quiere una iglesia Pero no quiere la palabra En esa iglesia Lo único que va a quitar De la iglesia Es la palabra ¿Entiendes? ¿No es en los días De Herodes lo mismo? Vayan y busquen los niños Y maten ¿Las niñas? No Niños ¿A quién quería matar Herodes? ¿El dragón? ¿Roma? ¿A la palabra? ¿Entiendes? Él quería matar la palabra Él quería ver a Israel Sin la palabra ¿Entiendes? Hizo un plan para matar la palabra Entonces es lo mismo Una religión Un cristiano Que acepte ser cristiano Sin la palabra de Dios ¿Entiendes? Eso es perversión ¿Entiendes? Eso es fuera del original ¿Entiendes? ¿Ve? Porque Dios es Cristo es el esposo ¿Entiendes? Es lo mismo Que el de Israel Hubiese venido a predicar Estoy buscando una novia ¿Entiendes? ¿Ve? Una virgen Y cuando vino Rebeca ¿Sabes qué? Y Eliezer hubiese empezado A hablarle de él ¿Sabes qué? Me llamo Eliezer Mi letra tiene siete nombres Soy el principal siervo Soy el mayordomo Domino todo Y nunca le habló Y nunca le presentó a Isaac Entonces ella se hubiese enamorado De Eliezer ¿Qué gran siervo eres? ¡Ah! ¿Cómo tienes el control De toda la propiedad de Abraham? Ella hubiese estado Impresionada de Eliezer ¿Te das cuenta Que Rebeca no estaba Impresionada de Eliezer? ¿Te das cuenta Que Rebeca estaba Enamorada de Isaac? Pero tú encuentras Creyentes hoy ¡Ah! Que a su pastor hermano ¡Uy! Tan enamoradísimo De su pastor Pero de la palabra Ni hablar Eso no es La obra de Eliezer ¿Te das cuenta El mensajero De quien buscó enamorar? El trabajo Del mensajero Era enamorarlo A ella de Isaac Y el trabajo Del mensajero Era hacernos enamorar De nuestro Isaac Y él hablaba Maravillas de Isaac Él decía No hay algo más grande Que Isaac En todo el mundo No hay algo más digno De confianza Que Isaac ¡La palabra! Si diez mil vidas tuviera Toda la pondría Al servicio de Isaac ¿Qué tan grande Ese es Isaac? ¿Tan poderoso? ¿Así lo importante? Y tú puedes ser La novia de él Y ella estaba Impresionada De Isaac Cuando tú encuentras Una iglesia Ah no Y se enamora De su iglesita De su tabernáculo O de su líder ¿Te das cuenta Que debemos colocar Las cosas en orden? Entonces el líder Se acaba Se les acabó Toda la esperanza Para ellos Bueno Ahora sí Será volver al mundo Otra vez ¿Entiendes? Pero cuando el líder Se va Bueno Dios te bendiga Gracias por el servicio Pero ellos Se siguen quedando Con el novio Ellos se siguen Quedando con la palabra Su fe nunca Decae Cristo salió Fuera de escena Vindo del Espíritu Santo ¿Se detuvieron ellos? No Se hizo poderoso El movimiento Murió Moisés ¿Se detuvo el movimiento? Se volvió poderoso Con Josué Se fue Elías ¿Se detuvo? Se volvió poderoso Con Eliseo Ha muerto el hermano Bragan ¿Se detiene el mover de Dios? Se vuelve poderoso Con la novia Contigo ¡Aleluya! El Dios que amó Moisés Amaba a Josué El Dios que amó Elías Amaba a Eliseo La palabra que amó Cristo Amaba a los apóstoles La palabra que amó Bragan Amaba a la novia Es el mismo patrón ¡Aleluya! Es el entendimiento Esa es la realidad De esa manera sabemos Si el Espíritu Santo En nosotros está continuando La obra Porque no está en nosotros Haciendo una nueva obra Está continuando la obra Que ya empezó En el mensajero Y era una obra De traer a una unidad Entre el hombre Y la palabra otra vez Esa es la labor Que tenemos que continuar Pero tú puedes ser portador De ideas si quieres De pensamientos si quieres De cosas que no edifican Entonces tú tienes que vigilar Las cosas que tú portas ¿Une a la gente con la palabra? O los confunde más ¿Entiendes? O les dejas dudas ¿Qué siembras tú? ¿Entiendes? Recuerda Siembras lo que recibes Si recibes de Cristo Pues está sembrando Buenas semillas Pero si siembra Si recibes Si recibes semillas cerradas Está sembrando Cizaña ¿Entiendes? Entonces Ve cuando hablo con alguien En la decia se queda Uy De repente estaba animado Leendo la palabra Si mira esto Ah o sea que Pero mira Aquí dice diferente Ah o sea que no se sabe Cuál te hará correcto ¿No? Cierra la Biblia Y tu obra es hecha ¿Entiendes? Y la gente es alejada De la palabra Porque espíritus no obran Sino a través de alguien Pero si es el Espíritu Santo En ti ¿Entiendes? Pero mira fulano ha dicho Hermano olvídate Vuelve aquí Hablemos de esto ¿Eh? Es más Si tú me escuchas a mí Hablar mi idea Por favor deténme Porque no te conviene De ti ni a mí Nos conviene Traer la palabra a escena ¿Entiendes? Decisión de ser buenos sembradores O mal sembradores Bajo que unción Y eso no tú tienes que verte Tu vida está siendo favorable A que el pueblo cada día Ame más la palabra O la está sembrando cizaña ¿Eh? ¿Qué estamos haciendo en esta tierra? ¿Por qué algo estamos haciendo? Y es tu decisión que hacer Y recuerda Haces lo que te gusta Entonces cuando te gusta a ti ¿Entiendes? Sembrar un poquito tal vez De confianza Duda, temor Falta de interés ¿Entiendes? No te gusta lograr Traer a escena Y no es tu interés Traer a escena Un pueblo apasionado Por la palabra Porque eso es lo que les conviene A la gente Eso es lo que le conviene Al creyente Si es nuestro interés Entonces Dios no puede Hacer nada contigo Porque Dios no te da Lo que no te gusta Lo que ¿Entiendes? Entonces el Espíritu Santo Viene a enseñarnos Lo que nos conviene Desear Lo que nos conviene Anhelar Lo que nos conviene Buscar ¿Entiendes? Entonces de esa manera Nosotros Por la palabra No es si sentimos Hermano Estamos contentos Y agradecidos a Dios Por el esfuerzo De muchos hermanos ¿Ve? Por eso yo hablo Con los hermanos ¿Ve? Con los muchachos Con los jóvenes ¿Eh? Piénselo Un músico De repente es bueno Pero no ama la palabra En lo real Puede decir No pero hermano Hace buena música Pero por él Están filtrándose Demonios Demonios Que igual que él Tampoco amarán La palabra Cuando vengan a otros Solo querrán Hacer cosas Para Dios Pero no Dejar a Dios Operar en él ¿Entiendes? Oh de repente hermano Yo quiero grabar Yo quiero estar en la cámara Yo quiero estar en esto ¿Entiendes? Pero sin la palabra Entonces Son portadores De demonios Ah de repente El predicador Solamente Uy 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 Tengo que predicar Ay 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 Tengo que estudiar ¿Quién dice esas horas Hay que cerrarme En el cuarto? No 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 atiendo a nadie Porque estoy estudiando Para predicar ¿Entiendes? Ahí ahí Terminó la predica Ahora sí Al fin ya No es que ama la palabra Sino porque lo tiene que hacer Pero después de eso Yo le bendiga hermano Nos vimos ¿No? Así era Jesús Tú lo ves a él Predicaba Luego estaba Ahí Señor esta pregunta Esta pregunta No sé Tú a la parábola que hablaste No me entendí bien ¿De qué estás hablando De esta parábola? Y empezaba él otra vez Y cuando hablaste De la destrucción del templo Entonces él empezaba otra vez Pero en el Allá en el instituto Ahí te enseñan eso pues Ve no le des mucha confianza Al pueblo Tú eres el hombre Tú eres más importante Tú eres ministro Tú eres el ungido Y que predica Y listo ¿Entiendes? Que otra vez te vuelvan a ver ¿Entiendes? En el otro culto ¿Sabes? Porque si no se te acaban los temas Pues ¿Entiendes? Y nosotros a veces No miramos la gente Por la palabra Y le tenemos confianza ciega Porque alguien está en el púlpito Significa que tiene la verdad No pues hermano Si la ambición del diablo Es tomar los púlpitos Desde ahí Desde ahí hace correr La mentira más rápido Y por eso Usted tiene que vigilar Piénselo Porque si no es el Espíritu Santo En el momento que uno Ponga su idea Ya está mal Y si el pueblo no vigila Va a estar alimentándose De mentira ¿Y cuál va a ser el resultado? Cada vez La unción errada Cada vez apaga tu amor Por la palabra Tú dices Que raro Antes Me iba a descansar Y decía No, no, no Está bien Si no estoy leído nada ¿Cómo puedo? Algo te jalaba la palabra Pero cuando la unción errada Viene sobre todo De los púlpitos Ahora Ni te acuerdas de la palabra Y cada vez más 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 ¿Y dónde termina uno? En el infierno No leí aquí Que el que se aparta De la palabra Se apartó de Dios Pero no piensa Que está apartado de Dios ¿Entiendes? Entonces es necesario Nosotros Tener el Espíritu de verdad Que nos haga mirar las cosas Por la verdad Que nos una a la verdad ¿Entiendes? Que nos enseña a amar la verdad Porque somos llamados A ser Jerusalén Y Jerusalén Dice Es la ciudad de la verdad ¿Entiendes? Mire ¿Por qué es Jerusalén Ciudad de la verdad? Porque la verdad Va a vivir en ella Permítame leerle una vez más Sacarías Porque no hay otra verdad Hermano Que no sea La palabra de Dios Vino a mi palabra Zacarías 8 Vino a mi palabra De Jehová diciendo Jehová de los ejércitos Diciendo Así ha dicho Jehová De los ejércitos Se lee a Sion Con gran celo Con gran ira La se lee Mirando que Dios Tiene celo de su pueblo Ahora dice Así dice Jehová Yo he restaurado a Sion Ahora piénselo Yo he restaurado ¿En qué consiste la restauración? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Dice Una vez que yo he restaurado a Sion Entonces Moraré en medio de Jerusalén ¿Cómo sabes que tú tienes restauración? Dice Él Va a morar en Jerusalén Si la obra de restauración Es hecha en ti Dice Entonces ¿Cómo sabes que ha sido hecha? Él Dice Moraré en medio de Jerusalén Jerusalén eres tú Tú eres llamado a ser Jerusalén Y cuando él está en Jerusalén Dice Entonces Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad ¿Entiendes? Dios empieza a hacer una obra de restauración en ti Restaurándote Otra vez Tu relación con la palabra Y cuando eso toma lugar Entonces dice La palabra Cristo La verdad entra ahí Y cuando la verdad entra ahí Recién llega a Jerusalén A ser Ciudad de la Verdad Mira Apocalipsis 14 Dice Dice En la boca de ellos No fue hallada Mentira Entonces ellos En su boca de ellos Pero si en todo hombre es mentiroso ¿Pero qué pasó? Es que Él La verdad Entró en ellos Bajo la séptima trompeta Es la misma obra de Dios Bajo el séptimo sello Es la misma obra de Dios Bajo el séptimo sello Por eso escúchate cosas Así como de la paloma Está aportando la hoja de oliva En los días de Noé Y Jesús dijo que sería como en los días de Noé Entonces la gente solo mira la lluvia Solo mira los pecadores ¿Entiendes? Solo mira la incredulidad Pero no está mirando el Espíritu Santo En los días de Noé No está mirando la paloma En los días de Noé No está mirando el trabajo de la paloma ¿Entiendes? Y dice Ese Espíritu Santo Dice Esa paloma Noé lo recibió Y lo puso en su pecho ¿Qué tenía? La hoja de olivo en el pico De esa manera Noé puede ir a un mundo nuevo El Espíritu Santo hoy Lo recibió ¿Para qué? Para traer la hoja de olivo La palabra de vida eterna En la boca Pero el diablo también no se queda atrás Todo lo que Dios hace Él imita Entonces Apocalipsis 16 De la boca del dragón De la boca de la bestia Y de la boca del falso profeta ¿Te das cuenta de donde sale? De la boca ¿Entiendes? ¿A dónde fueron esos espíritus En los días de Micaías? A la boca de los profetas ¿Y dónde estaba la mentira? En la boca de los profetas ¿Y dónde está la verdad? En la boca de los 144.000 ¿Y dónde está la espada? De verdad En la boca Del jinete En su caballo blanco De Apocalipsis 19 Esa es la evidencia De tener el Espíritu Santo Ah no es que te va a traer sensaciones Trae la espada de tu boca La palabra de tu boca Trae a escena esas cosas Esa es la labor Esa es el motivo Y la razón Por la que Él viene ¿Entiendes? Entonces ¿Ve? Ese es el objetivo Jerusalén ciudad de la verdad ¿Por cuánto qué? En ella se ha hecho un trabajo De restauración Entonces Él va a entrar ahí Y cuando Él entra ahí Entonces Jerusalén ciudad de la verdad Y como consecuencia ¿Qué va a pasar? Dice Bueno Leamos un poco El Verso 19 Así ha dicho Jehová de los ejércitos El ayuno del cuarto mes El ayuno del quinto mes El ayuno del séptimo mes O sea Y el ayuno del décimo Se convertirán Para la casa de Israel En gozo y alegría ¿Qué era? El ayuno era sinónimo De luto No le dijeron a Jesús ¿Por qué no ayudan? Es que no estamos de luto Dijo Del esposo O sea La vida cristiana De las edades Que era triste ¿No? Porque estaba mencionando Como cuatro ayunos Las edades Cuatro unciones Que la pasaron muy mal Pero ahora Dice Esa vida cristiana ¿Se convierte en qué? ¿Entiendes? Se convierte Dice En gozo y alegría En vestida Solemnidad Es la profecía Una vida cristiana Hermano Tan llena de gozo Tan llena de alegría Entonces Amad pues ¿Qué? ¿Qué tiene que amar La novia? La verdad Y la paz Por eso Jesús dijo El amor de muchos Se enfríará No es que se acabará No es que no ama la Biblia Así lo consideran La palabra de Dios Pero poco Se enfríará La audicía Entonces Amad pues la paz La verdad Entonces dice Cuando eso ocurre Así dicho que va De los ejércitos Verso 20 Aún vendrán pueblos Y habitantes De muchas ciudades Y vendrán los habitantes De una ciudad a otra Se moverán De un lugar a otro Y irán ¿Por qué se moverán? No es por los dones De sanidad Si no dirán Vamos a implorar El favor de Jehová Y a buscar a Jehová De los ejércitos Lo cual es la palabra Entonces dirán Si yo también iré Vamos Si vamos Que más dice Entonces vendrán Muchos pueblos Y fuertes naciones A buscar a Jehová Recuerda No van a venir Los debiluchos Para buscar la palabra Vienen los mejores Los más fuertes ¿Por qué vienen? Vienen a buscar A Jehová De los ejércitos No vienen a buscar Un don de él No vienen a buscar Un don de sanidad Vienen a buscar Al dador Vienen a buscar La palabra Jehová De los ejércitos ¿En dónde? En Jerusalén En la que está La verdad ¿Te das cuenta Cómo captarás la novia? Traes en la verdad De esa manera La novia Será captada Por la verdad Porque ella es llamada A ser Jerusalén La ciudad de la verdad ¿Entiende? Vendrá de Jerusalén A implorar el favor De Jehová Entonces dice El verso 23 Así ha dicho Que más de los ejércitos En aquellos días Acontecerá Que diez hombres De las naciones De toda lengua Tomarán de la manto De un judío Diciendo Iremos con vosotros Porque hemos oído Que Dios está Con vosotros ¿Qué es? No estarás Por favor escúchame Quiero hablarte algo de Dios No dice Por favor háblame Háblame ¿Entiende? ¿Por qué? Porque hemos oído No que ustedes Se hacen llamar cristianos Hemos oído Dios está en escena ¿Quién es Dios? La palabra ¿Te das cuenta Lo que Dios pensó? O sea diciendo Mostrando El cristianismo Será un deseo De muchos Ha sido eso En las edades ¿Quién quería ser cristiano? ¿Te das cuenta hoy? Quisiera hablarle Quisiera darle un folleto Quisiera hablarle Algo de la palabra Usted sabe El juicio viene Estoy ocupado Por favor Cierran la puerta ¿Entiendes? Pero dice Dios Cuando la verdad Está en escena Cuando Jerusalén La ciudad de la verdad Está en escena Oh por favor Dice Quiero adorar contigo ¿Entiendes? Pondrán La mano Del manto De un judío Este profeta dijo Pablo dijo No es del judío natural El real judío Es el espiritual ¿Entiendes? Ve Porque en la gran tribulación Solo son 144 mil En número Pero en la novia No se da número ¿Entiendes? ¿Pero qué es? El cristianismo No va a salir Todo derrotado Melancólico Eso no está profetizado Cuando yo haga La obra de restauración Dice ¿Cuál? La misma que habló En Joel Yo restauraré Entonces la verdad Entrará ahí Entonces Jerusalén Es la ciudad de la verdad Entonces Dice Será tan Tan deseado El real cristianismo Por muchos Ahora No vendrá Todas las naciones Los más fuertes Igual que en los días De David ¿Quiénes iban A buscar a David? Los generales Los hombres fuertes Rostros de leones Diestros con ambas manos Los más valientes Ellos iban ¿A qué? A ayudar a David La palabra A establecerse En su trono Aleluya Es el programa De Dios Es la profecía Que glorioso tiempo Aleluya Pongámonos de pie Aleluya Bueno un poco Nos extendimos Otra vez Pero Pero bueno Ahí es domingo Este Son temas hermano En realidad Que Son grandes Y el énfasis Es importante Hasta que tome lugar En ti La actitud Correcta Hacia la palabra De Dios Entonces el resultado Es glorioso Entonces ¿Qué es? No es tu fuerza No es tu poder Es el poder Y toda la virtud Que está en la palabra Viniendo a ti Piénsalo De Jesús Cuando se iban Con la actitud Errada Hasta le golpeaban No sacaban nada De él Pero cuando iba Con la actitud Correcta Sacaban cosas ¿Qué? Lo tocaste Y sacaste ¿Sí? A ver A ver Yo No Si no saco Nada De él No Mira La sangre Paró Estoy sana A ver A ver No Yo no siento Nada ¿Te das cuenta? Unos sacaban Algo de Dios Otros no ¿Te das cuenta Hoy? Cuando gente Se atreve Jóvenes Se atreven Empiezan a sacar De la palabra Esas virtudes Muchos hemos visto Sacar esas virtudes Y los vemos Caminar bajo eso Pero saquen más No se contenten Saquen más Aleluya Hay más Entonces vemos Un pueblo ¿Entiende? Piénsalo Oh nosotros estamos aquí Pero piensan los hermanos A la distancia En Argentina ¿Tú lo ves a ellos animados? Ellos no están con el complejo Es que ¿Qué vamos detrás De una pantalla o algo? Nosotros necesitamos Un predicador Ellos piensan que necesitan Una persona Pero el creyente Entiende Necesitamos la palabra ¿Entiende? La palabra De la necesidad Pues si fuera A nueva persona Entonces Dios Tendría que levantar Al profeta otra vez Que camine por acá Eso piensan muchos Que necesitamos La persona del profeta Pablo dijo Yo nunca lo conocí En persona Pero yo tengo La revelación De la palabra ¿Entiende? ¿Te das cuenta? Dios sabía Que necesitamos la palabra Y nos envió palabra Nada más Nos envió folletos Nos envió libros Nos envió discos Porque lo que necesitamos Es la persona La palabra Porque es el Espíritu El Espíritu Santo Va a vivificar en ti La palabra No va a vivificar La vida del hermano No, no, no ¿Entiende? El Espíritu Santo Vivificó en él La palabra El Espíritu Santo Cabalgando En su segunda cabalgata También vivificará En ti la palabra Esa es nuestra necesidad No, no Yo tengo que tener un pastor Muchos lo tienen ¿Qué pasa con ellos? Nada Es resultados Lo que buscamos Cada creyente Aleluya Llamo gracias Señor Gracias Señor Es un gran tiempo hermano Una gran bendición Aleluya Gracias Padre Celestial Por la oportunidad De estar alrededor De tu palabra Enfocando nuestra atención En verdades Que aunque todo se acabe Esto seguirá siendo verdad Señor Que gloriosas verdades Que desafíos Para nuestra fe Señor Por lo tanto Gracias Señor Envuélvenos siempre En esta atmósfera Escritural Padre Alrededor Señor De la fe de tus hijos El deseo Señor De dar pasos Hacia ti De buscar tu voluntad De buscar agradarte A ti Señor Gracias en el nombre De Jesús Padre Por tu bondad Por tu amor Señor Por la fe de cada uno De tus hijos Al ver Señor De tus hermanos En diferentes lugares Oh Padre La necesidad de este día Con razón Tu énfasis no era Tal vez hacer un nuevo templo O una sinagoga Pero era llevarlos Día a día Tu palabra Padre Ahora Ahora entendemos Esas cosas del Señor Y te decimos Gracias Padre Por eso Oh Padre Nosotros podríamos acabarnos Pero nunca tu palabra Señor A un templo Tanta cosa podría acabarse Pero no tu palabra Padre Que eso Cada uno pueda Señor Recibir Esa 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 Énfasis En sus corazones Entonces Tu espíritu Podrá venir a esas vidas En el nombre de Jesucristo Señor Queremos decirte gracias Por esta oportunidad De estar reunidos Señor Alrededor de esta atmósfera Padre Que tu palabra no vuelva vacía Señor Que en nuestro corazón Al mirar tu palabra Visualicemos Señor La realidad del pueblo Señor de este día Que cree tu palabra Señor Oh esa super raza En escena Padre Gracias Señor En el nombre de Jesús por todo En nuestro corazón Padre Que siga tomando lugares Y goce esa alegría De ver Señor La realidad de tu palabra en escena Padre En cada uno de tus hijos Señor Tus hijas Padre Oh gracias por todo Señor Vemos Vemos Señor El amor expresado Señor En cada corazón Cantándote a ti Adorándote a ti Señor Oh Padre Mestejando Señor Su fe en ti Porque eso está escrito así Señor Y eso toma lugar Eso toma cumplimiento Padre En el nombre de Jesucristo Que hay un mañana Padre Que nuestra énfasis De estas realidades Cada día Sea más perfecto Señor Oh Padre Que tome lugar Señor Este real amor A tu palabra Señor Todas las demás cosas Se añadirán Son secundarias Pero eso es imprescindible Padre En el nombre de Jesucristo Muchas gracias por todo Confiados plenamente Que con tu palabra Has suplido La necesidad de cada uno De tus hijos Decimos gracias por todo Señor Amén Y'allá lo que te aportes Amén Amén Amén